Vale, estamos grabando. Buena gente de YouTube, estamos con el Cubos, no digamos el nombre de Voldemort, y pues nada, está aquí la gente en directo, está conmigo Crono, con Maca, Julito, Lolete, Randy, Zorbi, ¡buena gente! ¡Hola! Bueno, las ganas de vivir, a veces van, a veces vienen, cuesta, cuesta, cuesta arrancarle un saludo. Nada, está aquí la gente también en directo, pongo pata de completa y nos vamos. ¿El TXT está diciendo? Que sí, que ya lo sé. Callarse la boca, coño. Vale, gente de Discord, ¿qué hacemos hoy? Hoy hay que hacer lo que ayer no se hizo. ¿Qué es lo que ayer no se hizo? Yo de momento, encontraros. ¿Cuándo las coordenadas? Estoy, a ver, me han dicho un río, yo he encontrado un mar. Bueno, ¿pero las coordenadas te las han dicho o no? Han dicho, bajando del spawn hacia un río. He encontrado un mar. O sea, fíjate qué fácil han sido dándome indicaciones. Dale a F3. Si te lo he dicho antes, que no te haces caso. No, es que no te haces caso. Es que a veces a Crono le cuesta oír. Cuando le habláis a Crono, asegurarse de que lo has escuchado, ¿vale? Crono, ¿me estás escuchando ahora? Sí, sí, sí. Vale. Te digo las coordenadas de dónde estamos, ¿te parece? Las acaban de escribir por el chat, ahora... ¿Las tienes? Vale, ok. Pues venga, vente para acá. Es la única montaña que te vas a encontrar, ¿vale? Tengo un problema. Tengo activado lo de silenciar, ensoltecer en Discord, justo donde tengo la tecla de las coordenadas. Bueno, bueno, no pasa nada. La pulsa y la quita, ya está. O sea, cuando pulsa las coordenadas, acuérdate de dasla otra vez y entonces podrás hablar, ya está. Eso cambia la tecla, ya tú verás. De hecho, si le das a escape en el juego, en opciones, en controles, seguramente, ¿no? Teclas. En teclas tienen las Fs. Sí, pero el F3 no sale, no sé por qué. ¿Alguno sabe cómo hacer que el F3 salga aquí, en teclas? Teclas. Eh, opción, espera. Opciones, controles... Progreso, no sale. No, pero pulsa la que quiera y la cambia. Eso. ¿Cómo que pulsa la que quiera? Hace clic, es que la opción del F3 no está disponible. Claro, no está aquí para cambiarla, claro. Es va a ser... ¿Lo había entendido? Sí. No, lo digo a la persona que estaba diciendo, que pulsara la tecla y quisiera. Ese es el problema. No, pero, bueno, sí que puedes cambiarla a la que quieras, no sé cuál quería. La F3, sí, la F3 ha desarrollado, esa no se puede cambiar. Claro, esa no se puede cambiar. ¿Y esto que había hecho aquí? ¡Gatete! Hay un gatete aquí. Se va a que se está escondiendo por ahí. Hay muchos, Psycho. Sí, sí. Esto va a ser una colonia felina, ¿vale? A partir de ahora. Cuando le de lag ya sabes lo que habrá que hacer. ¿Cuándo qué? Cuando haya mucho lag habrá que hacer algo. Sí, aguantarte. ¿Ha quedado claro, Julito? Afirmativo. Ah, vale. Que el que le toque una orejita a un gato, lo digo en serio, lo baneo, ¿eh? Luego diré, luego diré. Yo pensé que era broma. No estoy de broma. Por si a alguien se le ocurre, toca a un gato. Un segundo. Fortuna 3 a 26. Si alguno lo quiere. Porque sabemos que son menos 140, menos 150. O sea, estáis bajo tierra. Sí, sí. No, no, la de en medio déjala. Es la primera y la última. La primera y la última. Bueno, sí, pero la segunda te indica que está bajo tierra. Ah, vale, vale, vale. Pues ponédmelo bien, cabrón. Es que si no estoy mirando la primera y la segunda. Es que la segunda es la de la altura. Nunca nadie la dice, por eso. Pizarra profunda. Pues, Marca, ¿dónde estás? Estoy pillando palos para comerciar. Vale, cuando puedas. Fortuna a 26 está bien o no? Pero, ¿fortuna cuánto? Tres. Fortuna 3. Sí, no está mal, ¿no? Pienso que sí. Oye, Fortuna 3 a lo que sea está bien, ¿no? Sí, pues está. Ya tenemos Fortuna 3 también. Infinidad también lo cojo, por si acaso. Infinidad a 16. Fortuna 3 es el máximo, ¿no? Sí, es que se me hagan infinidad. No puedes poner reparación. Ya, eso lo sabemos. Por si alguno quiere infinidad. ¿Infinidad qué es? Con una flecha que lleves en el inventario puedes tirar tantas como quieras. Bueno, está chulo, la verdad. Buenas, Zephil. A ver. Voy a tirar... Aquí está cerrada la muralla. Pues yo no quería cerrar la muralla por aquí, realmente. A ver. Vamos a cerrar la muralla por ahí. Bueno, me encontraré aquí a Torvik y a Duque. Vale, ya la he encontrado, ¿no? Ya. He encontrado dos personas. Bien, bien. Dos en la casa ya no sé. Aquí me la paga. Bueno, que es trabajar. A ver. Kronos, dale una cama para que te cambie el respawn. Una ropa. Una ropa. Si me ha registrado de lana y demás. No, no, mira aquí. A esta cama le puedes dar un. Sería una, dos, tres... Ahí te puse mucha comida. Tienes patatas en el inventario. Techo. Dos, tres, siete. No puedes. Tres, uno, cuatro... Y este que es la infinidad con seis. Tengo cama. ¿Dónde pongo yo la cama? Cinco. Cinco. Ah, no, pero puede dar a cualquiera de los danos, por ejemplo. Cinco. O me hago una casucha por ahí, en algún lado. Ah, no. Si quedas en unas casas, hay un sitio dentro de la base para hacerla. A ver, si alguien viene y me guía, porque yo hasta ahora no he podido seguir los directos. O sea, ¿que estás jugando sin haberte visto la serie? Eh, psycho, trabajo de tarde. Si no te estoy diciendo eso, te estoy preguntando que se está jugando sin haber visto la serie. O a las diez de la noche. O sea, que si os pillo, gracias. La hora de la noche. Me ha muteado porque me pongo negro. Si no puede ver la serie, no pides jugar, pero me muteo. ¡Ah, un enano! Gente, aquí están cayendo zombies enanos, eh. ¿Y zombies dónde? En mi castillo. Una de estas para hacer el respawn. Acabo de matar uno. Bueno, deja por aquí al lado si quieres. Espera, que no te veo. ¿Dónde estás ahí? Ha caído de arriba. En mi castillo, estoy viendo en mi castillo. ¿Ha caído de arriba? ¿Y dónde está tu castillo? ¿Y yo? Ese es el más grande del juego. Asómate. Dime dónde coloco mi cama, nada más. No, no, que digo que en cualquiera de las que hay. Ve para arriba, Julito. Y así cambia el respawn. La ventana, aquí la ventana. A ver. Ya bueno, pero digo que me digas un sitio. Un sitio donde yo pueda poner una cama así sin más. Mira, los sitios para donde vamos a hacer las casas es en la segunda planta de esta cruz que ve aquí. Pues en la parte de allí del fondo. La parte de donde. Mira, ven conmigo. Sí, sí. Aquí hay que iluminar un poco más. Vale. Vale, que estoy terminando de hacer esto. A ver. Estas escaleras, ¿no? Un poquito, sí. Ten cuidado, Julito, que estoy picando, ¿eh? No sé dónde estás, pero ten cuidado que estoy picando. Estoy encima tuya, justamente. Por eso te digo, ten cuidado. Ten cuidado. No, al otro lado. ¿Al otro lado dónde? Ah, vale, vale, vale. Por aquí va a haber un pasillo, ¿vale? Y por aquí van a estar las casas de todo el que quiera hacerse casa. Entonces, pues por aquí, si quiera hacerte una casita. Un poquito perdido, no sé casas. Yo estaba aquí y me ha caído arriba. Me ha caído arriba. ¿De arriba? Pero yo creo que ha saltado de ahí, ¿eh? Ha saltado de ese borde. Aquí arriba está oscuro. Sí, es que hay que poner por ahí luz. Si queréis podéis hacer la granja de mobs. Yo no hago granja porque no tengo ni puta idea, ¿o qué es? Como exploraba ese encuentro una casa de bruja. A ver, hoy va bien el servidor. Sí, hoy va bien, aprovechad. Una casa de bruja, ¿una casa de bruja para qué sirve? Para hacerme una granja de bruja. Es la más eficiente, la que te da más cosas. Vale, no tengo ni idea de para qué es eso, pero ¿qué? Te da pólvora resto. Entonces, hay que hacer eso. Iluminar toda esa zona cuando podamos. ¿Puedes subir? ¿Tú tienes antorcha encima? ¿Tienes antorcha? Nueve. Nueve antorcha, no. No, yo no tengo antorcha. Vale. Tengo antorcha, a ver, tengo siete encima. Ah, mierda. Toma, te paso estas, ¿quieres? No, no, espérate, ahora no, que me tengo que bajar y me obligas a bajarme, espérate. Ahora voy a ir a antorcha, en todo caso. Si no tienes nada que hacer, Julito, vete a antorcha y tráete un par de stacks y súbete arriba, a ver si, ten cuidado, no vaya a haber mobs, o sea, no vaya a haber bichos. Que no sé, no tengo ni idea de lo que hay aquí arriba, ¿verdad? Es como estaba haciendo lo de los aldeanos. Vale, vale, haz lo otro, entonces. Sigue con los aldeanos, que ahora me subo yo. Vale. Si quieres, te las dejo abajo. Te preparo abajo unas... Ahora me tiro, ahora me tiro. Tú no te preocupes, vete, vete a hacer lo que estabas haciendo. Ahora apaño yo aquí algo. A ver, ¿esto qué es? Vale, gracias por meterlo. Nada. A ver. No quiero entrar. ¿Qué me estaba ayudando? Eh... ¿Josmar? Eh... Sí, dime. ¿Josmar? Eh, aquí. ¿Josmarca? ¿Eh? Es un periódico eso, eh, el marca. ¿Josmar? ¿Qué pasa aquí? Aquí metemos los esto, los que íbamos a meter. ¿Flechero? Sí, aquí. Ponemos cuatro flecheros y así podemos aumentar mucho más la cantidad. Ya deje más. Sí, podríamos. Pues venga. Cuatro flecheros y después para allá. Eh... Seis o siete de forja. ¿De forja? Estos de aquí. De los que te dan las herramientas y... ¿Pero por qué tanto? Para tener el que nos haga mejor y dejarlos ya después. Pues si luego ahora va a cambiar todo el encantamiento a las cosas. O como queráis. Pones la cantidad que quieras y ya está. Ah, eso sí. Hay que hacer uno de conserva. Que lo meto en un tarro, ¿qué? De hecho... ¡Uh! No, uno de barril. Hay que hacer. Pones un barril y... Y después uno de ahumador. A ver. Fortuna lo tenemos. Este fuera. Eh... Pregunta. ¿Cuántas habitaciones queréis que haga? Eh... Si eso es para ti, Cronos. Lo que tú quieras. Ah, no. Yo digo por haceros una... Os hago aquí un hotel. No, no. La idea, Cronos, es que cada uno se haga la casa suya, ¿vale? O sea, que cada casa va a ser personalizada. Así que no le hagas casa a nadie. A no ser que alguien te diga que quiera que le hagas casa. Tú hazte casa para ti sin problema. Y puedes cogerte el espacio que quieras. Dentro de eso que te ha dicho. Que puedes tirar montaña para adentro. Puedes coger el espacio que quieras. ¿Vale? Las cosas comunes. Como no has visto la serie, te lo digo. Las cosas comunes. ¿Me estás escuchando, Cronos? Sí, sí. Te estoy escuchando. Las cosas comunes están aquí en el hall principal, ¿vale? O sea, todo lo que sea de uso común, granjas, yo qué sé, materiales, hornos, cofres. Está todo aquí abajo, ¿vale? Tú hazte cosas para ti en plan decorativo, una cama, lo que tú necesites, ¿vale? Abajo y arriba. O sea, yo en casa tendré también algunos recursos y demás para poder hacer cosas, obviamente. Pero lo común, o sea, lo otro y demás. Se me ha escapado un par de ardanos. Todo lo que necesites para hacer tu casa, lo puedes coger de los recursos comunes. Por tanto, no te guardes nada para ti, porque nadie se lo está guardando para sí, ¿vale? Voy a hacerme un pico como Dios magna y demás. Correcto. Todo eso te lo puedes hacer aquí abajo. Baja y usa todos los recursos que hay por aquí para hacerte un pico y tal. Decirle a Cronos dónde está el pico. Por cierto, ¿un aldeano se os ha escapado y se os ha metido con las vacas o qué cosa mía? Es posible, es posible. Es posible, mejor. Sí, está controlado. Buenas tardes. ¿Puede salir usted de aquí? Creo que no va a querer. Ya te aviso yo. A ver, palito... A ver, si no os importa, lo puedo pasar por la guillotina. No, 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 no lo paséis por la guillotina. No lo paséis, aldeanos hasta... Y no se dice expresivamente matar, no. Chicos, no sé cómo deciros esto, pero estos cofres me están dando un poquito de toque. ¿Qué cofres? Necesito un esto. ¿No tienes una zona de almacenes o algo? Sí, Cronos, ven aquí conmigo. Ven, Cronos, sígueme. ¿Me ves? Vale, eh... ¿Dónde estás? Ah, vale, aquí. Aquí dentro. ¿Canjo? Nada. ¿Te gusta mi skin? Está genial, está genial la skin esa, Cronos. La hostia, me encanta. ¿De qué me suena? Baja Canjo, que está arriba. ¿Canjo? ¿Dónde está Canjo? Ah, en el Discord, vale, vale. Sí. Siete, sí, entra sin voice, no pasa nada. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Canjo? Buenas. Psycho, por cierto, una cosa. Para que construyas más rápido y tal, no tengas que entrar cada vez en el inventario. Simplemente con darle botón central de razón, al bloque que estás construyendo, se te pone automáticamente en la mano si tienes más en el inventario. Ah, vale, guay. Gracias. Buen detalle. Sí que... A ver... Ya está. Lo he visto, he visto hoy el capítulo de Minecraft y estaba viendo que estabas metiéndote cada vez en el inventario. Sí, sí, sí. Pero bueno, tampoco te creas que me preocupa, o sea, soy metódico. Voy despacito, pero... Ten en cuenta que yo me lo estoy tomando de chill, ¿eh? Yo estoy súper relajado aquí construyendo. Yo no me altero. Sí. Te tranquas. Efectivamente. Eh... Josmarca. Josmarca también. Josmarca. Josmarca. Es que al Merca le decía el Marca y a Josmarca el Marca. Tío, estás asesorado con ese periódico. Julito, ¿tú lees el Marca? No. ¿No lees el Marca? Deberías empezar, ¿eh? Deberías empezar a leerlo. Si eres un lector ávido. O sea, te leerías ediciones anteriores de hace años. Es increíble. Eh... Ya tienes a la aldea afuera. De las vacas. Ah, pero ¿la tienes capturado? ¿La has puesto una barca ahora? Claro, ¿cómo subo yo ahí? Mira, míralo. Ya está ahí. Fuera. Ya está fuera. A ver, espérate. ¿What? Ha sido fácil, ¿eh? Poner uno de madera y subir. Ah, claro. Vale. Y este vas a volver el carnicero. O el ahumador. Nada, si no lo fija. No, ese sí. Pero ese habría que tener uno, ¿eh? Uno de ahumador. Fortuna 3, donde... Ese estaba fijao. Había alguno que no estaba fijao por aquí. Afinidad acuática, fuera. A ver, ¿qué puedo tirar? Toma, cuero, fuera. Bueno, yo voy a volver a subirme a la cueva aquella que estábimos. ¿Vale? Sí, ahí todavía... Ah, espérate, ya está el Conde por ahí también. Lo traigo para acá. Buenas, Conde. Buenas. Píllate, Caño, todo lo que puedas de carbón. ¿Vale? Sí, sí, lo que voy a hacer. Ragnarón, muchísimas gracias, tío. Ocho besotes. Tienes un fantasma detrás. ¡No jodas! Muchísimas gracias, tío. Un besote muy grande. Te lo agradezco muchísimo. Ocho meses ahí apoyando el contenido con el Prime. Muchísimas gracias. Nada, si lo decimos por el horno, ¿sabes? Es que hace falta carbón porque con la antorcha también estamos gastando mucho y bueno. A ver, esto... A ver, lo que podemos hacer es otra cosa. Empezar a cambiar ya la iluminación. El tema de las antorchas por... Por la de... Prillongos. Prillongos. Sí, los prillongos. ¿Eso qué es? Tengo aquí afuera una granja de eso. Ah, vale, de lujo. Eso es... Voy a ir haciendo. Tiene la misma iluminación que las antorchas. Sí. Y se saca con azada y no gastas carbón. Se hace con las setas del Nether. Ah, ocio. ¿Y hay alguien que sepa hacer eso? Ahí arriba, por lo que han dicho. Yo estoy haciendo una mini granja de eso. Y yo también lo voy a ayudar. Ah, genial. Bueno, es una granja muy buena. Pues cuando lo tengáis, cuando lo tengáis, sacad todo lo que podáis. Y cuando lo tengáis, pues ir por la base y por el mapa... Bueno, por nuestra base. Sustituyendo las antorchas por eso, ya poneslo un poquito más bonito. En vez de las antorchas como están así a lo loco, pues ir decorando en plan bonito, como vosotros veis, ¿vale? La decoración os la dejo a vosotros. Todo bien, güey. Voy a llegar a donde voy a hacer mi casa y tengo un gato aquí. Sí, los gatos son nuestras mascotas, Crono. Somos como los egipcios, son sagrados. Yo pregunto. ¿Cuál es la pregunta? Que si están domesticados o no. El que tenga nombre sí. Hay uno que es mi sifú, que es mi gata, que está por ahí. A ver, te digo una cosa, o sea, te he dicho. Si queremos, podemos incluso ir eliminando, porque eso también son entidades a fin y al cabo. Caño baneado instantáneamente desde el momento que ha sugerido eliminar animales que no sean los que yo quiero mucho, que son los gatos, ¿vale? A mí también me encantan los gatos. Queda prohibido eliminar ningún gato. O sea, es que antes elimino suscriptores. A ver, los podemos echar para afuera y que vayan corriendo a donde quieran. No, esto es una colonia felina. O sea, esto es como si estuvierais ahora mismo en la sede central de Greenpeace. El que toque un gato se va a la puta calle. Al final vamos a tener que ver las estadísticas, ¿eh? Que ahí aparecen cuatro gatos al fin y no. Me sobra gente que toque gatos. Vosotros veréis. Dice, Steph, ¿escuché van por gates? Sí, sí. Steph, si alguien, tú ves que la serie alguien tocó un gato, lo podéis expulsar de Twitch, de YouTube, de Discord y de su puta casa. O sea, de todos lados. Mira, 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 mira. ¿Qué pasa si accidentalmente se está pegando con mobs y mata a un gato sin querer? Esto es como las tres leyes de la robótica. Pero con los gatos. Cronos, ¿conoce las tres leyes de la robótica de Asimov? Me quiere sonar de haber escuchado algo, pero no sé ahora mismo. Básicamente lo que hacía era definir el comportamiento de los robots, ¿vale? Las tres leyes de, pues, un robot tiene que proteger la vida humana sobre todas las cosas. Un robot no puede hacerse, no puede quitarse, bueno, no puede hacerse daño a sí mismo. Y no puede, o sea, no puede, y tiene que proteger la vida humana incluso por omisión o algo así. No me la sé, ¿vale? Y solamente cuando la primera y la segunda ley entran en conflicto prevalece la vida humana. Lo estoy parafraseando, ¿vale? No me acuerdo exactamente cómo era. Pero para que me entiendas, si ves a un gato atacando a un mob, pues tú tienes que defender al gato. Tu vida es secundaria. La del gato es la primaria. Los gatos no atacan. Ah, bueno, pues entonces ya está. Son los perros los que atacan. Voy a hacer. Lobos. Es más, los gatos te defienden de los creepers. Eh, mira lo que te he dado por dentro. Los creepers tienen mucho miedo. Oye, por cierto, ¿cómo se hacía la mesa de flechero? Dos de fling y cuatro de madera. Y cuatro de madera, o sea, hay de fling, de verdad. ¿Quién está aquí conmigo en la zona Crimson? He conseguido protección cuatro, al fondo. A ver si algunos quieren. Voy a intentar, eh, máxima protección, ¿cuál era? Cuatro. 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 Pues está barato, eh, también. ¿Alguien se puede dormir para que se haga de bien? Voy. Voy, tengo una cama salida ahí. ¿Nadie quiere trabajar? Pues fuera. Gracias. Vale. Eh, eh, Duque. Dímelo. ¿Qué azada llevas? Unas de pierre ahí, para gastarlas. Sí, vale. ¿Ves lo que voy haciendo? Primero, sobre todo, quita el tronco. Porque si no, mira. Esto se quita y esto no reaparece. Ok, ya. Tienes que quedar con polvo de hueso, sí o sí. Y lo que hacemos es, quitamos el de esto, para después meterlo en el composter y que nos dé mucho más polvo de hueso de lo que gastamos. Y es infinito. Y vamos gastando y ganamos. A el... Hacer una cosa. O sea, el compostador automático. Con dos hoppers. Sí. Este dice, me voy a comprar, Chishu. Me avisa si alguien os acercarse con mi intención a un gate. Vale, Estef. Ahora, un besito. Que me diga bien. Y habrá que hacer también lo mismo en la granja de hierro, seguramente. Echa poquito de agua. En la granja de hierro... En la granja de hierro más complicado. Sí, ese que hace filtro. Y el filtro ocupa siete bloques. Siete bloques y además el reloj de redstone. No, eso no. Es simplemente... El filtro no es reloj, eh, Polito. Ah, vale. A ver, este puente... ¿Queréis trabajar? Venga. Ahora es cuando he hecho en falta la capacidad de volar para poder ver de lejos, de lado y tal, las cosas, macho. Porque tengo que hacerme la idea desde aquí. ¿Quién está con los aldeanos? Yo. Polito. ¿Qué necesitas? Quírate. Quírate. Voy, espera un segundo, que estoy aquí haciendo unas cosas. Sí, sí, tranquilo. Necesito... Hostia, un puto arquero, loco. No puede ser. A ver, dime qué necesitas. Toma. Un stack y once. Toma. Estoy justo iluminando esta zona, Psycho. Vale. Pues ten cuidado que estoy cortando paso, estoy cortando paso porque me están mirando todo el rato zombies, sí. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Por eso estoy iluminando, porque he dicho, esta zona está muy mal iluminada, o sea. Espera, toma. Te voy a pedir una cosa, Julito. Así ha cambiado. Dime. Si me puedes conseguir una azada con eficiencia 5 y reparación. A ver, reparación, eficiencia 5, si la combináis, sale más barato, pero voy a intentar sacar eficiencia, es que aún no hay eficiencia. Vale. ¡Hala! ¿Kanio? Sí, tranquilo, tranquilo. Está cubierto. Lo he visto. Lo he visto. He explotado. He visto cómo venía hacia mí. Boom. Me ha reventado el escudo. Hostia, el escudo, es verdad. Bueno. El gatito ahí comiéndose la tarjeta. Me he cao en tu mierda. Ese sí que no lo puedo pararlo. ¿Qué pasa? Vale, te he visto, te he visto. Bueno, aunque podía haber hecho otra cosa. Cuidado, tiene detrás un mago. Una bruja. ¿Qué es eso? ¿Qué me habías dicho? Eficiencia. Eficiencia. Ah, tiene arriba, tiene arriba a alguien. Un Enderman. ¡Uh! Si lo mío con el telescopio me ve, el Enderman. ¿Es más K? ¿Puede que sí? Dime. Falta aquí uno, eh. Pac, me he comido 40 segundos de veneno. Pues me llevo este para allá. Joder. ¿Dónde te mató? No, no, el veneno no mata. Me he caído contra el suelo. ¿Te has caído? Coño. Sí, me he tapado contra el suelo. Pues hay un Enderman ahí, eh. Hay un Enderman ahí. ¡Ay! Que me he visto. ¡Qué susto! Ha tenido la bruja que me queda justo sin espada contra el esqueleto. Yo estaba peleando con el hacha. Pero si el hacha es mejor. Sí, sí, pero claro. Ten en cuenta el CD. Me encanta el hacha por eso. Ya. Vale, he puesto aquí ya un composter automático. Para que podamos ir... Perfecto. Voy a ir a por más Netherrack para expandir esta zona. Y para poner más árboles y poder... Tiene un zombie al lado, cariño. Cuidado. Sí, lo sé. Mientras te dejo todo el polvo de hueso... ¿De dónde viene ese plato zombie? Muy interesante. Acabo de... Estaba haciendo el agujero para mi casa, ya, eh. Sí. Estaba dándole una profundidad de 10 de largo. Y justamente he picado... Que resulta que veo aquí que hay una escalera que va desde abajo del todo hasta arriba del todo. Te ha gustado, eh. ¿Cómo que hasta arriba del todo de la montaña? ¿Dónde estás? O sea, hay una escalera que hicimos... O sea, que va desde las profundidades del infierno de esto hasta arriba del todo de la montaña, o sea. Literalmente. Ah, con unos está a mi derecha. Vale, ya te veo. Cuidado lag. Advierto. Cuidado lag. Un lag a Zostara, un momento. ¿Por qué ha sido el Nether? Sí. Cada vez que decía el Nether, yo pienso en el infierno robot de Futurama. ¿Alguien ha visto Futurama? Sí. Pues Futurama, hay un infierno que es el infierno de los robots solamente. Y cada vez que voy al Nether, me recuerda al infierno robot, tío. No sé por qué. Y sé que Minecraft lo hizo mucho antes que Futurama. Pero no sé si está inspirado o algo, pero me recuerda muchísimo a eso, tío. Ah, no tengo. Yo creo que por eso me gusta más. Ah, por cierto, Saiko, ¿te acuerdas del juego del gatete? Sí, el Stray. Sí, ¿sabes? Ahora me he acordado de la referencia de... ¿Sabes quién es? Claro. De Regreso al Futuro es. Pues si lo dije yo, cabrón. ¿Tú no estás? ¿Claro? No, no estaba. Ni me he visto. Ah, vale, vale. Por eso lo digo ahora, ¿sabes? Es una referencia que yo creo que es a nada que has visto un poco que seas un niño de los 80 lo vas a entender. Y si no eres de los 80, pero lo has visto, pues también. Es que es un clásico. Cuando quieres hablar de futuro y de ciencia ficción, hablas de Regreso al Futuro. Por ejemplo, Oxygen no te include. Tienen una referencia también muy grande a Regreso al Futuro. Porque el casco que usan los de ciencia, ¿te acuerdas que los muñequitos cuando hablas de profesión de ciencia con los sombreros? El sombrero de ciencia es como una especie de cosa que se ilumina, así como un gorro de bombillas. Pues ese gorro lo usa también Doc en Regreso al Futuro. Sí, de hecho ese gorro era con el que intentaba leer la mente a McFly. Algo así, ¿no? Era la escena, no me acuerdo. Era una de esas cosas, unos gags de esto que hay al principio. Pues ese es el rollo. Pues digo que son referencias bastante comunes. Es como, yo qué sé, un tío que aparezca desnudo y se teletransporte delante de tú y ya te diga, necesito tus chupas, tus motos, tus gafas, tus botas, tus motocicletas. Terminator. Claro, ahí está. Cultura pop. Igual que si alguien esquivaba las a cámara lenta hacia atrás. Pues igual, ¿no? O si te digo por Frodo. Cultura pop. Hostia, tú, yo no sé de dónde voy con esto, ¿eh? Por cierto, toma. No sé con qué estás quitando de esto, pero toma. Eh, eh, Canio, si te cae una especie de tijeras. Sí, que las tengo yo, ¿eh? Nada, de igual, de igual. He escuchado algo, he escuchado algo aquí, ¿eh? ¿Está el enderman por aquí? Puede haberse te veo. Pero, ¿no debería estar solamente por sitios oscuros? Los endermans, los endermans le da igual la iluminosidad. ¿Sí? Sí. Ahí va. Aquí hay un agujero de clipe. Infinidad a seis. Si alguno lo quiere, ya tenemos también infinidad al seis. Infinidad a seis, hermanos, ok. Baratillo. A ver, ¿qué prefieres en el alto? ¿Infinidad o fleto o...? O reparación. O reparación, exacto. ¿Qué prefiero reparación? Yo también. Flecha te sobra rápido. Ya, pero yo lo saco por si alguno es... Sí. ...rarito. ¡Uh! Que se ve rarito. Pero bueno, Julito. Microarrotismo, ¿no? Qué fuerte. Yo soy rarito. Yo soy rarito también. Sí, ahora escúchate. A ver, algunos prefieren infinidad, otros prefieren reparación, ¿sabes? Pero flechas te sobra de fin. Pero los raritos, ¿qué prefieren? No sé, depende. No sé qué... Yo, por ejemplo, a mí yo prefiero reparación. Estoy escuchando al Enderman, tronco. ¿Se habrá metido en casa? Ay, que voy a mirar. Estoy escuchando arañas, ¿eh? Y un montón. Estoy escuchando muchas arañas, ¿no? Lo estoy escuchando aquí, ¿eh? Enderman. Lo escucho detrás mía, tronco. Me va a pegar un susto que te caga, ya verás. Se me va a tirar encima o algo. Mientras no lo mire, seco. Es humo pasivo hasta que lo miras. Es como si dices... Es humo pasivo hasta que se te acercas. No jodas, claro. A no sé que saques un enderpearl, el... ¿Cómo se llama en español? No me sé el nombre. ¿Endermite? Sí, el Endermite. ¿Qué te ganas a lo que es? Es un bichito con un escarabajo. Que cada 16 enderpearlas tiene una posibilidad entre 1 y 20 de despaunearlo. Y hace que se enfurezcan todos los endermans alrededor y se vuelvan locos. Exacto. Y pegan a todos. Pero a poco. A todo. ¡Eh! Una secarraba. Entonces eso, en el... En el... Más allá debe ser muy divertido. ¿En el E? ¿Con cosmaca? Sí, sí. Créeme. Lo es. Eh, cuando... ¿Cómo te crees que se hace la graja de... Cuando puedas. ¡Esta, no es ahora! Los cartelitos. ¿A que voy poniendo cartel o qué? Sí. Dale a esto. Dale a esto, porfa. Con el polvo o eso. Dale a esta seta de aquí. Uy, una cueva. En serio. Acabo. Mi casa da... Ahora parte de la terra es una cueva. Interesante. Lo normal. Uy, carbón. Carbón, coge todo lo que puedas. Carbón y murciélagos. Buenísimo. Los murciélagos no. Solo el carbón, por favor. Ya os habéis cansado de ver un murciélagos entonces. Si no haces nada, ¿no? ¿O qué? No sirven para nada, ¿no? ¿O sí? Sí, sí. Te muerden. No, eso es un mod. ¿Eso es de mod? ¿Seguro? Sí. Me estoy dando cuenta que muchos de vosotros cometéis errores porque habéis jugado al juego con mods siempre. Y ya no sabéis lo que tiene Vanilla. Yo me encanta porque solo he jugado dos veces con mods. Siempre he jugado Vanilla. Yo suelo jugar bastante con mods. Vale, a ver. Pero eso también se diferenciar mucho del juego normal. Yo he jugado Vanilla. O sea, yo he jugado siempre con mods. ¿Sabes? No es el problema mío. Y no con pocos mods. Yo he jugado... La última vez que jugué... No sé si teníamos... 236 mods. Ah, tampoco es tanto. El pack de mods tiene 380. Bueno, había un mod que te metía unos 3080 biomas distintos. O sea, flipa. Estoy viendo aquí la competición de que la tiene más larga. La verdad, estoy flipando. Tengo suerte, Marina. Tres. Ah, por 11 esmeraldas. Nada, eso es para caña. Vale. Naiko, ¿qué prefieres? Me gusta pescar. ¿Un foso de agua o de lava? Un foso de agua. No, porque la lava se va a caer un gatito. No quiero. Si hubiera dicho lava, en otra situación. Pero con gato por medio, prefiero agüita. Por fin aparece algo de hígado. ¿Me quiere salir eficiencia, por favor? Ay, Macaren. Quiero eficiencia. Libriereans, be like. Como todos, como todos, Julito. Bien. A que ahora le... Me sale eficiencia. No, no, no expandan más. No tengo más. Me queda uno. Como quiera que... Ahí está. Fortuna 3 está 30. ¿Cuánto está por aquí? Fortuna 3. 26. Madre mía, la corriente de agua infinita que no se acaba nunca. ¿La madera dónde la vas dejando? La atracción. Acuérdate de los que solo están bloqueados, ¿eh? Sí, sí. Déjala ahí en el cofre. Puedo dejarla aquí arriba. Máxima eficiencia era 3. Sí. No, eficiencia... Eficiencia, eficiencia 5. 4, 5. No puedo acuerda. 5. Mira... Al final la granja de Mock lo sigue siendo aquí... Eh, gente, tenemos el spawn en envase. ¿En envase? ¿De qué? ¿De qué? ¿De zombies? Ah, sí. Ahora viene un creeper y lo explota, como me pasó a mí. No creo que lo explote porque le voy a meter agua. Claro, lo que voy a hacer es iluminar bien la zona. Nadie ha hecho todavía una granja de experiencia, ¿eh? No, o sea, si quieren me pongo a hacerla yo ahora mismo. Claro. Hombre, pero la reparación no vendría bien. Sí, de hecho, de hecho, en el cofre, adivina qué libro hay. Reparación. Sí, justo. Hay uno de reparación. Poder 5 por 50. ¿Dónde está? Poder 5 por... 47. No. Es que no tire el lado brillón, no sé, si lo consigues. Sí, no, solo, solo que... Por eso no te lo pongo. Lo pongo. Dime. Vale, gente, necesitamos... A ver cuánto... Que estén en Nether. A ver si pueden... Mirar por unas portalejas. Para hacer... ¿De qué? ¿De Rumba? 45. ¿De poder? 5. Vale. Sí. Pues lo bloqueamos. Vale, y este tiene 47. Entonces esto se bloquea. ¿Tienes papel? No. Vale, voy a parar. Nunca recuerdo dónde está la puta andesita. Amén. Vaya, ha salido un golem de hierro justo encima del árbol. Tenía que haber pasado de la puta roca. Bueno, la roca puede ser solamente para el suelo y la muralla principal, ¿no? Podríamos usar andesita pulida, algo así. Por puro está en... O diorita pulida, también mola, ¿no? Aquí es donde más odio se tiene a la sala. A ver cómo queda la diorita pulida. Es que no hace una textura lana, en verdad. ¿Algún cubo no he usado por ahí? ¿Cómo? ¿Me ha vuelo a mí? Un cubo. ¿Hay por ahí algún cubo? Yo no tengo. Yo no tengo cubos. ¿Alguien tiene cubos? Yo tengo dos. Tres. Yo tengo. Yo tengo dos sin usar ahora mismo. Pasa, Julito. Estoy detrás. ¿Dónde estás? Toma. Tres. Marchando. Gracias. Dale, pasaré el... Ese no, ese no. Este está sin hacer. Yo pago en especia. ¡Uh! Se viene. Se viene. Seis, no. Ese no. No, este no. Pizarra profunda tienes un huevo, ¿eh, Conde? Ese está. Ese está aquí. Sí, estoy cogiendo. Infinidad. A ver. Va salto. Pero lo que hace falta es piedra cocida. Ya, eso es lo que estoy... Bueno. Vamos a empezar a hacer otra cosa, antes que eso. Y voy a hacer, por ejemplo, par de interiores. Toque de seda el 14, fuera. ¿Eso qué es? Toque de seda. Con eso la piedra no se transforma en roca. Hostia, ¿sí? Sí. Sí, claro. Es lo que quería hacer, pero no encontraba un pico de diamante. Yo tengo uno, pero está encantado con eficiencia 2. Vale, eh... ¿Se lo puedo poner? Es compatible. Aquí, por favor. ¿Es compatible? Toma. Sí. Con eficiencia, sí. Vale, para encantarse pico tengo que ir a una mesa de encantamiento, ¿verdad? Lo tiene Raúl. Eh, no. Seco, al yunque. He tirado. Ah, al yunque. Que te dé lo que he tirado. ¿Qué pasa? Pregunta, chicos. Tenemos piedra cocinada. ¿Qué te he tirado? Hay que dárselo. ¿Qué es lo que quiere de lo no automático o algo que hay que ver? A mí no me sirve nada. No. No. ¿Qué es eso de lo no automático? Al lado de la artiana. ¿Qué es lo que quiere de lo no automático, Kronos? Piedra cocinada. Espérate, espérate porque la estamos gastando toda y estamos esperando que salga más. O sea, piedra… ¿No te puedo hacer la casa con otra cosa que no sea piedra cocinada? Te lo digo porque estamos gastándola toda… Las paredes laterales, ¿sabes? Por cambiarle lo que es la… La andesita y todo esto. Pues como empecé a usar piedra cocinada… Voy a ponerle otra cosa, pero… Vale, coge lo que hay ahora mismo. Hay un par de stacks. Coge ese par de stacks. Ahora voy, ahora voy. Voy yo a picar… Voy a vaciar la casa. Vale. Y otra cosa más. Tenemos tierra. Sí, arriba hay tierra, bastante. Conde, cabrón, ¿cómo subo ahora? Por aquí. En algún cofre o algo. Porque voy a necesitar… A lo mejor unos mil o así. A ver. Voy a irme a coger piedra con esto. Saiko, ¿sabes el pasilleto este que decías que no pararon de venir zombies? Sí. Estás justo detrás de tu base. Mira, Saiko. Aquí. Aquí detrás. Te veo. Pero, ¿dónde estás? ¿Ahí hay un spawner? Aquí detrás está el spawner. Joder. Pues bueno, mi castillo va a tener un spawner. No pasa nada. Está bien, ¿no? Creo que es un buen negocio, ¿no? Una granja de experiencia. Este se puede… Voy a coger piedra. A ver, ¿por dónde cojo piedra? De hecho, Saiko, si vienes aquí, hago un camino directo a ver el spawner. Pero como suba ahí, cabrón. Tienes andamios, ¿no? Ah, andamios, sí, sí. Te los pongo en el suelo. A ver, espérate. ¿Dónde estás? Esto es… Aquí. Si es el malo, yo sabes. ¿Ya ha llegado? Sí, sí. Te has parado. Me he pasado. Sí. Eso es lo. Este se puede ir, ¿eh? Al… Que sí, que sí. Estoy en ello. Vale. A ver. A ver, eficiencia, por favor. Sacarme eficiencia. Alguno. Vas a la piedra directamente, vale. ¿Por qué nadie me quiere sacar eficiencia ahora? Pero tú no me dijiste que esto era… Que cada aldeano te daba solamente una cosa y siempre lo mismo. ¿No tenemos uno ya que daba eficiencia? No, no. O sea, cada aldeano… A ver, ¿es un aldeano? Por libro. Cada… Hay 35 o 40 libros, creo. Más. Pero si tenemos un aldeano que siempre ha de eficiencia, es siempre ha de eficiencia, ¿no? Sí, sí. Pero claro, no teníamos ese. No teníamos ese. El problema es que lo estoy intentando sacar de un montón de aldeanos. Ah, eh… O sea, que te dejo aquí el corta… Te dejo aquí un corta piedra, ¿vale? En el castillo. Ah, vale. Gracias. Ahora con el pico ese de toque de seda ya no tenemos que fundirlo, ¿no, Conde? Te estás matando. Ah, eh… Te aposta. Ah, vale. Seiko, todo, métele esto. El sol, Richard. ¿El qué? Es que tiene ya eficiencia, ¿eh? Tiene ya eficiencia. Mételes eso al pico. Esto es reparación. Sí. Pero se lo pongo… ¿Se lo pongo a ese pico o se lo pongo al de eficiencia e irrompibilidad? No, no, al de toque de seda. Para que así no perderlo. Solo tienes que ir a los hornos y recoger la experiencia. Vale, espérate, porque tengo que ir ahora. Alguien tiene una pala por ahí donde se llama lucha. Que me falta también irrompibilidad. Joder, ya decía yo que faltaba alguno importante. Eso lo tengo yo, ¿eh? Lo que pasa es que llega el momento en el que se joda. Para reparar lo que se hace. Irrompibilidad. Eh, te vas a un horno, Saiko, que hay que mantener el… Mira, este de aquí abajo, Saiko. Te lo pones en la mano y lo… Lo tiras en la mano, ¿no? ¿Ahora? Sí. El de aquí, Saiko. Este de aquí. Lo estoy yo, delante. A este dale clic derecho y cógete los filetes. Vale. Y con esa poca experiencia, pues… Se repara. Se repara. Vale. Esto, chicos, al final no voy a… No voy a coger… No voy a coger piedra cocina de los hornos de abajo, ¿vale? Tengo yo aquí algo de carbón, así que voy a cocinar yo aquí mismo en unos hornos algo de piedra de toda la que he sacado y listo. Vale, Cronos. Yo tengo un montón de pizarra profunda, ¿eh? Estoy minando un chum y estoy sacando un montón de pizarra profunda, ¿eh? Eso lo necesita la conde, supongo. ¿El papel dónde está? Saiko, ¿quién está? ¿El papel no hay? No sé… Espera, espérate que no me entero. ¿Qué me ha dicho, Conde? Que tienes ya tu foso de agua. Cabrón, se está saliendo el agua por todos lados. ¿Cómo que se está saliendo? La base está inundada. ¡Ah! Conde, por el otro lado, por el otro lado, Conde. Que se sale el agua. ¡Alarma, alarma! ¡Inundación! La inundación. Saiko, por cierto, solo puedes darle la campana desde los dos laterales. No desde adelante. ¿Dónde hay inundación? Que voy. Pregunta a Eli por el chat si con el pico de toque de seda puedo sacar el spawn. No, la han quitado, eso. La única forma de sacar el spawn es con un mod y es con un carry que puedes cargar cualquier bloque. Ah. Exacto. Bueno. ¿Esto es la inundación? Ya lo sabemos. Y animales. Eh. Espera, voy arriba. Espera, toma. No, no, que ya, ya, que ya lo has. ¿Dú qué? Ah, vale. Dímelo, dime. ¿Tienes virilongos? Vale. Sí, tengo aquí. Pero no metí tiempo a estos. Sí, lanza a todos los que tal. Todos los que puedas. Ahí está. Me los llevo para la base y voy poniéndolos. En el plástico. Coge a otro que cae al lado de la mata. ¿Dónde? Al lado del tronco. Ya, eso lo antes lo coge. Me faltan estos todos aquí. De aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué nadie me quiere dar las quejas que quiero? Y romper vidas dos. De momento nos vale. Vale, a ver. Ahí está. Romper vidas dos. Ese hay que cambiarlo. Vale, voy a ir haciendo el camino de mi. Vale, voy llevando los perillongos. Espera, es que hay otro más perillongos aquí. Joder, ya estoy en paz. Ah, la pala se ha ido todo por culo. ¿La has reto ya? Una pala. ¿Para hacerte más? Tengo que tener. Bueno, aquí no, pero ahora voy. Ahora voy para allá. Toma, caigo. ¿Dónde estás? Donde los andamios. Donde los andamios. Vale. Toma. Vale. ¿Qué va a hacer yo? ¿No lo coge? Ahora. Dios, qué lento es esto. ¿En la...? ¿De producción? ¿Qué tanto bonito? ¿De producción de qué? De los danos. ¡Ah! Pues hay dos chiquitillos, creo. Vale. Me faltan aquí cuatro. Yo he venido para acá y tenía una mesa y es que soy gilipollas, pero gilipollas. Tío, ¿por qué siempre se mete el gato? ¡Ay, mi gato! Buena gente a los que estés saludando por el chat, que a veces miro y no sé quién saluda a quién no. Ahora estoy viendo a Zara, buenas Zarax. Que no sé cuál está saludando. Estoy aquí distraidísimo, distraidísimo. Este gato me está empezando a... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Tranquilos con los gatos. Cuidado con lo que dices. Los gatos son sagrados. Me sobra gente. Todavía no habéis encontrado. ¿Sí? A Psycho le sobra gente y le faltan gatos. Hombre, claro. Eli pregunta que si todos jugamos con PC. Yo creo que sí, que todos estamos en PC, creo. Sí, no se puede estar en Play. Eso no es que no puedes jugar en Play. El cabal no se puede jugar en Play. Solo en PC. ¿Ah, sí? El Java es el único... Es la única que tiene... PC. Es exclusivo PC. Lo suyo sería que un... Lo veo roblo oscuro no tenéis. Pues lo que veo. Arriba. Es... Arriba. Arriba he puesto roblos oscuros. Vale, por aquí. Completo abajo, digo. No, no. No, no he puesto. Creo que saldrá por el pasadizo de mi casa. Multidisparo a siete. ¿Alguno lo quiere? Ahí está. Está el siete. A siete esmeraldas. Si lo queréis, lo cojo. Es para tú. Multidisparo. O sea, entiendo que disparas varias flechas, ¿no? Ya está, ¿no? Sí, lo que hace es... Disparas tres flechas. Disparas tres flechas con una flecha. O sea, te gastas una y usas tres. Vale. Ese se puede tener con reparación, ¿no? Sí, ese sí. Ese está mejor en dos. ¿Cómo sabéis las combinaciones? Porque las sabéis de memoria, ¿no? No porque hay una regla para saberlo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una... En la wiki de mi claseo. Si tengo que entrar a una página web para enterarme de cómo jugo un juego, prefiero no jugar. Sí. Bueno, hasta hace poco tenías que usar la wiki para aprenderte los claseos. Para tener... No, hombre. ¿En serio? Tenías que hacerlo de cabeza. Tenías que hacerlo de cabeza. Hay cosas que yo no... Bueno, no lo aprendí. Hay cosas que yo no tengo entendido. Para la mensaje, sí te quedaba. Obteniendo un mod específico que te enseñe los crafteos. El name. El tsunami items. El name, el name. El name. Se me han escapado dos minias de arma. Vale, una está aquí. Abres el librito de secretes en el inventario y ya te da todos los crafteos posibles. Sí, ahora. Tengo yo aquí uno. Vale, creo que falta uno nada más. En las vacas, seguro. Bueno, luego lo pillaremos. ¿Dónde estás? ¿En las vacas o no? Hola, Saiko. ¿Dónde estás? Ah, coño, que sale por ahí. No lo veo por ahí. Sí. Hay un gato. Lo que hay es un gato adentro. Saiko, ¿tú has visto la foto que he puesto de la catedral que hice una vez? Sí, 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 sí. Muy ecuménico todo, ¿eh? ¿El qué, el qué? Si quieres que te la hagan en tu castillo una iglesia. Hombre, yo creo que una... Más que una iglesia, una especie de altar a Dios. O sea, quiero decir, para que yo me pueda subir y la gente venga a adorarme. Como si fuera Baby Jesus. Ven, amiguito, ven. Tápale, vete cerrándole todo. Conde, ¿te doy ladrillo o tú no quieres ladrillo ahora mismo? Yo ya tengo. Ábrele aquí. Vale, por seguir yo picando y por si tú lo quieres ir poniendo. Pero si no, me lo guardo y ahora veré dónde lo pongo. No se mete el otro. Madre mía, la cantidad de... Vale, me vale. Están correntando. Vale. Vale, Canio, esto es una escalera, ¿no? Para no romperla. No, es más que nada, esto sabes que es. Esto es el spawner. Ahí arriba es el spawner. Ah, vale. El spawner. Habrá que poner un cartel o algo porque... Y reproduciendo más, por favor. Necesitamos bastantes más. ¿Necesitas alguno para esa zona o cómo? Sí, necesito cuatro. ¿Algún andeano tradea con bambú? Ah. No, palos. Palos, que con el bambú haces palos. Ok. Y quitando todo lo que podáis de antorchas, por favor. Las estoy reemplazando. Vale. Vale. A ver, voy a poner esto aquí, por ejemplo. Vale. Pues esto aquí. Voy a hacer un damio aquí o algo gold, ¿no? Vale. Lo de los brillongos es muy complicado de hacer, o sea, quiero decir, ¿es muy lento? Ah, no. Sí, un poquito. A ver, hay que, como sembrar un árbol, hacer que crezca y talarlo casi por completo. O sea, lleva tiempo, y tú. Porque crecen ti un árbol. Las hojas, las hojas de los, de los, no me sale el nombre, de los hongos no se, no se desaparecen con el tiempo. Se queda. Lo tienes que quitar con una sala de eficiencia 5. Y lo que tienes que hacer es ponerte un, ¿cómo se llaman los barriles esos que te dan? ¿Quién ha puesto carne podrida en el autocomposter? ¿En el composter? Ah, yo. No, no. Buena. No, no sirve. Eso es de mod. Yo quiero ver. Eso es de mod. Me encanta, me encanta que la gente mezcle cosas de mods con el bar. Igual que meter, igual que meter a alguien, meter carne podrida en el horno para sacar cuero. Sí. Eso es muy típico. Eso es de mod. Lo sabía, es que estáis todos. Vamos con los mods. Pues, a ver, ¿quién me da un? Un espada. No, me vales. Quiero algo barato. Mira, gracias. Tres. ¿Alguien tiene un poco de madera? Te compro, pero esto es carillo. Oye, Julito. Dime. ¿Y si sacas un par de picos de... ¿Y si sacas un pico de diamante para todos? ¿Para tener todos? Es lo que vamos a tener aquí ahora. Son cuatro de arqueros y todos los demás son... Van a ser también de los de armaduras. Los siguientes. O sea, es que con una armadura tienes suficiente para todos, ¿no? Ya, ya. Pero para tener más. Más variedad. Por si a uno le gusta otra cosa. Ah, la armadura da igual. O sea, usas el desencantador y ya está. Vale. Lo que te he dicho antes, que desencante. Vale, a ver, ¿qué queréis? ¿Qué compro? Dime qué compro. Barato. Quiero barato. Sí, picos de diamantes para todos y ya está, ¿sabes? O sea, ya tenemos y ya cada uno se los prepara a su gusto. Picos de diamantes. Tú me lo vendes. Pásamelo, brillongos, porfa. ¿Os está dando los pequeños lagacitos? Sí. Hay micro lagazos. ¿Qué me vendía? ¿Dónde está el armero? A ver, aquí, armero. Es carillo, ¿eh? Me parece increíble, yo sé que lo he dicho muchas veces, ¿vale? Pero me parece increíble que Minecraft no tenga un modo de, yo creo, una partida, la gente se une a mí. O sea, con el tiempo que lleva este juego, años, tío, décadas. De hecho, eso solo está, te lo voy a decir, eso solo está disponible en la versión verro. ¿La versión qué? Verro. O sea, en la de Windows nativa, en la de Windows 10 nativa, ahí sí se puede. Yo puedo crear una partida y la gente se puede unir a mí. Sí, pero cambia muchas cosas. Claro, ya es que nadie quiere jugar a Bedrock. No, el resto no está rota. La he comprado hoy y he comprado el Minecraft Java, o sea, la edición Java con la Bedrock. Sí, ya es una sola. Porque dan las dos. No lo entenderé jamás, tío. No lo entenderé jamás. O sea… Rico, suelta piedra, anda. Toma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Oye, me encanta lo de arena y cristales, que no haya ni un poco. Ah, mira, tierra, aquí está. Esto es lo que buscaba. Vale, he dejado dos picos en el cofre. Uy, no llego ahora. ¡Ah! Si alguno me da… Espera, zanahoria, ¿se puede vender? Sí, puedo mostrarle. Sí, lo que se puede vender son zanahorias. No, zanahorias no. Sí, sí, pero que son varios, Julito. Ya, ya, es que hay que sacar también de compuesto. Hay que sacar de los también. Exacto. Vale. Pues… Los sellos son ponerla de patata. Porque son pocas patatas a cambio de muchas seminales. Saiko, usa las paredes para hacer los edificios. Pero ¿cuál es el que esté? ¿Qué significa eso? Pues me refiero a que en vez de hacerlo todo espacio de diáfano, que aprovechen las paredes para hacer ahí el… Si quieres hacer una herrería, o no sé qué, o no sé cuántos. No te entiendo. Que en vez de hacer agujero, uses lo que es la piedra y hagas… o sea, para hacer edificaciones dentro de la tierra. O sea, tú me estás diciendo que no limpie el chunk. Eso. Pero es que entonces no va a quedar como yo quiero, con la piedra mía que yo le ponga. Si no tiene que quedar con tierra ahí, asquerosa. No, con tierra no, pero puedes aplicar otras… Pero tú haces lo que es la fachada y luego excavas hacia adentro. Pero yo no soy un enano de moria, ¿eh? Claro, pero precisamente por eso… Que no soy un enano de moria. Ah, que no eres. No, no, yo no soy. ¿Cómo que no? Yo no soy. Es el los maros. O sea, yo lo que estoy diciendo es eso, o sea, me refiero porque así… Bueno, yo también soy algo así como enano de la cueva. Es que aprovechar las paredes, eso me parece, de vagos. Aquí venimos a currar. No, no es de vagos. Si no, entonces, ¿qué sentido tiene? Hacer el castillo fuera hubiera sido igual. No, hombre, igual no es. Lo está haciendo dentro de una montaña. O sea, la gente entra a la montaña y de repente se encuentra un pedazo de puto castillo dentro. Tío, igual no es, ¿no? Además, piensa que estamos haciéndolo con la propia… Es como hacer una berenjena rellena. Haces la berenjena con la carne de la berenjena. Y la rellena otra vez de berenjena, pero cocinada. Pues está igual, estamos rellenando la montaña con la misma piedra cocinada. Increíble. Ah, que te gusta. Ahora que te lo he explicado. Me gusta la berenjena rellena. Te gusta, sí, ¿no? Te voy a rellenar ya a ti de berenjena. ¿Cómo? Uh, perdona. Se ha cortado la comunicación, no escucho bien. Josmarca. Vas para abajo. Dime. Pero llamarle, llamarle Josmarca, que ya me gusta más. Coge. Preferiría que no, la verdad. A ver, si a mí me llaman pisco, te puedes llamar Josmarca. Cosas peores han visto. Te llamamos pisco por la costumbre. Ya, ya. Por la costumbre de tocar los huevos. Hombre, yo en eso tengo mucha costumbre. Sí, sí. Yo sé que sí. Era un virtuoso. Hombre, después de tanto tiempo… Tú tienes que haber dicho, ¿cómo lo sabes? ¿Con quién has hablado? Me voy porque tengo que hacer cosas personales. Venga, Randy. Eh, pero no te vaya mucho de rato, que necesito mano de obra, ¿eh? Klaus. Paga, paga. Paga Gonzalo, al menos. Ya estamos con el capitalismo. Que esto es comunismo. Tú que vienes de Cuba lo deberías saber bien. ¿Y por qué crees que me fui a Cuba? Y has caído en Mongolia. Has caído en Mongolia. Es una trampa. Es una trampa. Es una trampa. Es una trampa. Hemos pensado lo mismo. Ay, Dios. Pues nada, Randy. Que vaya bien, ¿vale? Hasta luego, hasta luego. Gente, ¿alguno que me pueda ayudar en la trampa? Hace la trampa en la dirección y tal para… ¿De qué estás hablando? Me puedo ayudar, si quieres. Chicos, tengo aquí a un pollo mirándome. ¿Pero te dice algo o solamente te mira? Si solamente te mira y no te dice nada, te está analizando, Krona. Te está midiendo para ver si te puede comer. Te está jugando. Imagina el pollo ahí. Escucha, estoy haciendo un jardincito aquí donde la zona donde voy a poner yo la casa. Buenísimo. Bueno, la casa. La mansión, dirás. Algo bonito. Hay aquí un flechero que vende flechas. Está más guapo aquí el palacio. Claro, que flechero. Aquí hay uno. Sí, pero ¿por qué? Lo raro sería un flechero que vendiera peras, ¿no? Eso sería directo. Hostia. Hombre, después de haber visto la cafetería del Final Fantasy que te vende armas, pues peores cosas han visto. Dios, qué cosas malas, por favor. Nada más que la risa que me estoy pegando por la mañana jugando a ese Final Fantasy 7. Dios. Y las cosas que ha cambiado. Esa y cómo. No te digo yo que han cambiado muchísimas cosas. No tiene sentido. Es que no tiene sentido. O sea, puto no mura. Es que han metido cosas del disco 2 y disco 3. Y minijuegos hasta en el ojete. Es que minijuegos, de cualquier cosa. De cualquier otro se ha adaptado a un minijuego. Y digo, tío, pero qué clase de Final Fantasy 7. Y lo que hace es que no han metido un minijuego de la pistulita de las narices. De el ganchito. No, no. Qué bueno. Necesito ayuda con qué? Con la trampa. De mobs. ¿Dónde estás? Esmeraldas, por favor. Ven hacia el castillo. De Psycho. Voy un momento. Julito, toma. Dame, que necesito porque ya tenemos todo. Eficiencia, irrompibilidad, todo. Ahora es mejorado. Voy a ayudarte. Dejo palitos, que estoy sobrecargado de palitos. Y voy. Vale, estoy para allá. ¿Y por cierto alguien sabe cómo sacar la vagoneta con cofre se hace pararla? Eh, ya no se puede. No se puede. Ya no se puede. Bueno, quítala. No, no, no. Han cambiado eso. Ya no se puede cambiar. No, no. Falte de respeto. Pues no. Vale. Estoy por el castillo. Vale. ¿Ves una escalera? Estoy ahí en la puerta del castillo. No sé qué escalera me hagas. Entra. Entra. Ah, vale, sí. Blanca. No, no. Escalera blanca no, detrás. Esa escalera. Ah, vale. Aquí. La escalera blanca algo voy a hacerle, eh. Para que no se te da tanto miedo. Porque da un poco de miedo. ¿Se puede hacer una barandilla o algo? ¿Existe algo así? Tiene la valla de blanca, la valla blanca de la propia piedra. ¿Existen vallas de piedra? Sí. Sí, sí. ¿Sabes cómo era? Valla de piedra y valla de madera. Muro. Muro de piedra. Bueno, el muro. ¿El afilador cómo era? El afilador. Uno de... El afilador es de otra manera. Una losa. No, una. Sí, la afiladora. Sí, la afiladora lista. Era con piedra lista. Una losa. Una losa de piedra, eh... ¿De piedra? No, de ropa. ¿Cuánta cosa tengo aquí? Losa de piedra, dos palos y dos tablones. Sí. Conde, ¿cómo vas? Bien, bien. ¿Te doy más o va bien así? No, voy bien, voy bien. Estoy girando para ver... Coger medidas para hacerte el aire. Vamos a hacer una cosa. Te dejo aquí esto que voy un momentito a mirar lo de la valla blanca, ¿vale? Bueno, espérate. Tengo diorita encima. Con el afilador puedes verlo, saco, eh. El cortapiedras se refiero. Sí, el cortapiedras. ¿Qué año? ¿Eso dónde? ¿Muro de diorita, eso? No, te digo lo que acabas de poner. Eh, no, no, no. Estoy hablando con Danita. Vale. Estamos a dos cosas. Vale. No, esto no es. Es... ¿Qué es lo que dices tú? ¿Muro de diorita? Sí, es el muro. Son las vallas. ¿Pero eso es una valla? Sí, sí. Se llama muro porque... Porque la valla es de madera. A ver, bueno, voy a hacerlas todas. Voy a... Eran tres bloques, ¿no? Distancia. ¿Cuántos eran? El spawner. Eran tres. Eran tres y había que bloquear la parte de arriba, ¿verdad? No, había que dejarla abierta. Cuatro. Cuatro. Vale, pues perfecto. Cuatro de caída. Cuatro hacia todos los lados. A ver, eso es mirar un momento un... Sí, sí, sí. Era cuatro. Un momento, lo busco yo mismo. Perfecto, me ha salido lo primero. Como a mí me gusta. ¿Cómo? Vale. Esto es más feo que mandar a tu abuela por droga. Que está bastante feo, no lo hagáis nunca. Pero esto es todavía más incluso, diría. ¿Cuál es más feo? La valla esta, ¿qué me habéis dicho? Dos de alto, dos de bajo. De hecho, escucha, Saiko, me parece que eso, si lo juntaras como... Dos y dos. Si lo haces con la piedra esta de... Con la piedra que tienes ahí en el suelo. Si la juntas, me parece que se te convierte de ladrillo. ¿Sabes? También puedes hacer vallas con piedra de ladrillo. Sí, eso sí. No sé si he entendido nada de eso que me ha dicho. Lo mismo que has hecho, blandesita, lo puedes hacer con la otra piedra. Con la piedra que estás haciendo en el suelo de Castillo. Sí, pero la escalera es blanca, por hacerlo blanco todo. Ya, ya, ya. A ver, ¿puedes usar abedul? Podrías usar granito. Quédate con los rosita. Para la escalera y lo otro para... Y lo blanco para la valla. Bueno, vale, tía inclinada de zorbato. Vete a cagar. Seiko, ¿y si haces vallas de abedul? Madera de abedul, ¿eh? Que es blanca también. Y la de arenija, que es así como amarillita. ¿Verdad? Sí. Está mal. Voy a probar así, esperad. Estoy viendo si me convenzo o no. Estoy tirando para arriba. A ver qué sensación tengo. A ver si siento cosas. ¿Voy preparando el agua o...? Si no sientes nada, es que no te has metido en el sitio oscuro idóneo. Adecuado, efectivamente. Yo te iba a decir. Pongo los bloques para el agua. Porque vayan disminuyendo. Sí, espera, espera. Usa grava. Tengo un pico con toque de seda. Ah, bueno. Da igual. Usa grava para... ¿Para después con la antorcha? Sí, para poder luego quitar las antorchas y tal. Rápidamente, ¿sabes? No sé si sabéis a lo que me refiero. La grava, quitarla con la antorcha. Sí, sí, sí. Por eso lo decía. Vale. Una pregunta. ¿Qué preferís? Hay que bajar. Entonces hay que bajar otro, ¿no? No. Así. Me voy a mutear un segundo. Creo que voy a forrar la columna con blanco. ¿Sabéis? Creo que voy a forrar la columna con blanco. Me va a gustar más. O sea, voy a dejar la columna central la que está. Pero ves que tiene parchetones y tiene cosas así y tal. Nada. De los escalones hacia abajo saldrá blanco. Evidentemente no está arriba del todo porque no hay escalones arriba. Pero mientras que haya escalones saldrá blanco hacia abajo. ¿Es muchísimo blanco? Sí, vale. Es muchísimo blanco. Pero, por ejemplo, va a quedarme perfecto porque aquí se acaba la última línea y aquí ya no tiene que entrar. Si me quedará a media altura, queda una puerta, entra y da la vuelta. Bueno, o hasta aquí. O lo mismo lo traigo hasta este último. El último este no. Sino este de aquí. Este. Pum. Todo blanco y fuera. Columna blanca. Cuarzo. Cuarzo no. Andesita. ¿Cómo se llama esto? Diorita. Diorita pulida todo. ¿Vale? Bueno, Rafa. ¿Qué has dicho por el Shell? Por eso te decía que lo hicieras doble, dice Eli. No, pero así está. O sea, doble escalera no. No, no, doble escalera es que va a ocupar mucho, Eli. Por eso no lo he hecho más grande. O sea, que dos escaleras. Que de dos escaleras. No, no, no. Debajo. Debajo. ¿Me entendéis? O sea, voy a poner los cubos. Aquí. ¿Sabéis? Aquí. 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 ¿Sabes? Debajo. 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 Pero después de la desaparición, la empresa me ha mandado de viaje, acabo de volver ahora de Alemania. Dice Rafa. Joder, Rafa. Pero que ha ido bien, Rafa. Intenta forrarlo con cadenas. Quizá no te convence, pero quedaría el pilar ese a la vista. ¿Con cadenas? No, no. Diorita pulida. Sí, ya pequeños. Vale. Pone uno aquí. En este de aquí. Primero. Vale. Lo que pasa es que estaba buscando hierro para hacer vagonetas. Arriba. Ven por aquí. Fíjame. El cobre, ¿dónde lo estáis dejando? Pone nada para coger tan rápido. En el cofre del cobre. El botón de correr. Ya, es verdad. Espero lo veas. Es el que es verde. Ay, verde. No me acordaba yo. Ah, vale. Esa es cosilla. Sí. Vale, vale. Lo vamos a dar con el hacha, ¿no? Chicos, una cosa. Todo lo que es... Quitar lo de aquí. ¿Todo lo de qué, Cone? ¿Que se te ha cortado? Donde están todos los hornos. Donde están los aldeanos. Quitar qué? Tiene que estar subido en una... Bueno, los aldeanos no lo vamos a tocar, pero... Pero subirla, ¿subirla a dónde? No te entiendo. Que falta una baldosa de piedra puesta. Ah, que te da toque, vamos. Bueno, que falta... Que hay que arreglarlo. Por eso digo que te da toque, ¿no? Porque si nos arreglamos, como que te está ahí rayando la cabeza, ¿no? No, que simplemente que lo tengáis en cuenta. Es que a mí no me molesta, yo creo que está bien. Ah, o sea, parte con suelo y otra parte sin suelo. Yo lo veo bonito, ¿no? Es moderno. La verdad, queda feo. Hay que ponerle payaso ahí. Hay que decir que hay alguien que opina lo mismo que yo. Queda feo. Pero es Julito, tú verás. ¿Tim Julito o Tim Buen Gusto? Tú decides. En el invierno se hacen los mejores amigos. Súchame, sin presión. ¿Tim Julito o Tim Buen Gusto? Lo que tú decidas. Es broma, es broma, Julito. Pues misil que voy a... ¿Habéis sacado algún libro de Ciencias 5? No, hay eficiencia. Hay que conseguir más eficiencia. Pero hay eficiencia. Lo último que saco de eficiencia es... Estaba aquí. Eficiencia 4. El Merca dice... Hoy te tengo la pantalla grande. Lamentablemente no me puedo meter. Sorry. Estoy sin PC. Vale, no me pasa nada. Por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esos viernes de Unreal? Rafa, hemos hecho descanso del proyecto Unreal. Porque, claro, ha llegado el verano. La gente no está. Está desconectada. Y hemos hecho pausa. La gente sigue trabajando por el canal de Unreal, evidentemente. Pero no se están haciendo los viernes de Unreal. Cuando volvamos en septiembre, volveremos a hablar. Oye, gente, ¿cuándo os venís bien? Que empecemos otra vez los viernes de Unreal. Y entonces volvemos a retomarlo. Mientras tanto, la gente puede seguir avanzando por el canal de Unreal. ¿Vale? La afinidad acuática fuera. Pero estáis tradeando con los aldeanos cuando os sacáis los libros. Lo de uno de vida, como quieras. A mí nunca me gusta dejarlo solo uno de vida. No está matados de cien. ¿Perforación? ¿Alguno le gusta? Me encanta perforar. A conde, sí te va a decir. Digo, a conde, sí que sí. Vale, eso es un no. Vale. Eso es un no. No sé qué decirte. Saiko, necesito más ladrillitos. Tengo, tomá, tengo cuatro sacs. Dos, tres, cuatro. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerla, sí. Eh, perdición de artrópodos, cinco. ¿Cuat? Yo creo que es para las arañas. Para matar a las arañas. Para matar a las arañas. Vale, más nada. Vale. Vale, aquí haremos la subida. Aquí le metemos kelp y todo y aquí hacemos la subida. Aquí podemos poner hielo para que repalen. Repalarán, se meterán en agua, subirán y caerán. Vale. Después en la bajada. Y romperidad cinco, uno. Romperidad uno, cinco esmeraldas. Nada, para afuera. Es que uno es muy poco, ¿no? Ya, pero barato a la vez. No, pero te cuesta. Ya, pero en experiencia se te va la vida. Ya. Eso sí. Necesito madera de abedul. Arriba de abedul. Arriba de abedul. Arriba de abedul. Arriba de abedul. Perforación. Aquí. Me lo he encontrado. Espero que tengamos abedul esa abedul. Arriba de abedul. No. 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 Arriba de abedul. No. Menudo invento el andamio, eh. La madre lo parió. Me estoy partiendo las pilas dos días. ¿Espinas tres? ¿Alguno? No. No. La espina se hace que se rompa más rápido. Ya, pero pregunto. Yo pregunto. Cosas Sí Vale, he traído las He traído las ¿Alguno empuje o no queréis? No Déjame el cubo y voy haciendo No pregunte ¿Por qué no? Psycho, ¿tú dijiste que había que preguntar? Es broma, es broma Es broma, digo No pregunte que si alguien quiere empujarte porque te van a decir Joder Claro De hecho, ¿alguien quiere empuje? Ya verás tú que te ofrecemos aquí como un Tinder, ¿no? A mí es que los vacilones no me gustan Te gusta que se resistan, ¿no? Como un cochino en el matadero Si no tienes una buena pelea como si fuera lucha griega prefieres que no Adiós ¿Quién está pegando el golem? Sí Esto lo voy a dejar así Bueno ¿Qué pasó? Estando el otro día bueno, hace ya en el orgullo la una me quedé traspuesto unos segundos y noté que uno me estaba metiendo mano No puede ser ¿El día del orgullo alguien te metió en mano? No me lo creo No, no Me había quedado frito Ah, ¿pero dónde? El tío había esperado a que me quedase frito para poderme tocar Hombre, es que antes que llevarse una hostia ¿no? Es como que bueno, pues prefiero No, no se la llevó porque según noté el roce y se plop Pero ¿Metió mano light o metió mano hardcore? No, me tocó un pezón solamente ¿Un pezón? Eso vamos, ni se cuenta cómo meter mano Es hoy en día Ahora entiendo lo que sienten las mujeres Con la indefensión de que ellas físicamente por lo general son más débiles y se sienten más atacadas todavía Todavía peor Sí, sí Que yo tengo alguna amiga que le ha pasado ciertas cosas que es para decir Joder, tío Es un puto asco la gente, de verdad En el metro en autobús y cosas así Yo a este le puse firme Le dije Hay que ser desgraciado para intentar meter mano a alguien cuando está durmiendo Pues sí, tío ¿Dormiste en la calle? No, no en una sauna Pero claro después de todo el holgorio ya te entras un poquito de como de grogis Hombre Después de haber hecho la manifestación desde las 5 de la tarde en las 6 de la madrugada sin haber dormido Claro Yo soy Ayuda O sea, dormir en una sauna es complicado pero bueno De todas maneras en una sauna se está muy a gustito Julito, ¿tú has estado alguna vez en una sauna? No ¿Y en una cárcel turca? Tampoco Y no lo pienso estar Si ya te digo yo Bueno, yo era por preguntar a ver si habías estado en alguno de esos casos Te va a gustar, ¿eh? Julito La cárcel no mucho pero la sauna sí La cárcel yo no te la recomiendo Yo tengo una No lo he contado nunca pero yo tengo un amigo que estuvo en una cárcel turca de verdad además Lo pasó mal, mal, ¿eh? Contra, le levantamos Yo tuve un conocido que le metieron le metieron en una cárcel creo que fue colombiana Puf Muy mal Le bloqueo a Julito Espera, espera, espera Es cuatro, ¿eh? Ya, ya, ya sé que es cuatro Aquel está tres Aquel cuesta tres Tres menos Vale, sí, bloquealo Lo metido me muteo Rafa ha dicho menos mal porque me sentó un poco mal que la empresa me mandara fuera de un día para otro pero bueno, el curro es curro Rafa, no te preocupes Para otra vez si tú ves que te vas a tener que ir o lo que sea y puedes dejar un mensaje por Discord en plan por donde tú veas por patrocinadores si tienes el patrocinio o por el canal en ría Dice, gente que me tengo que ir por trabajo cuando vuelva aviso o tardaré X yo qué sé Si quieres decir algo pero vamos, que no pasa nada que tú ya sabes que si no aparece nosotros damos por hecho de que tus cosas ya está cada uno tiene su vida, tío ¿Has preferido jugar al Minecraft que Days Gone? Madre mía, dice Rafa No, la verdad es que no, Minecraft pertenece a esa sección del canal de juegos multiplayer o sea, yo siempre hago juegos multiplayer aquí esto no lo voy a cortar tío oh sí, cuánto esta corona gruesísima esta no la he repasado yo tres, cuatro esto hay que quitarlo pertenece a la sección de juegos multiplayer la Days Gone pertenece a esa sección de juegos de un jugador lo que pasa es que ahora sale en 12 de agosto de 2022 sale el Spiderman remake de Playstation sale en PC por fin y me lo he propuesto jugar porque es un juego que le tengo muchas ganas por muchas cosas y entonces pues a ese lo voy a jugar espérate esto esto no entonces ese digamos que ya ocupa el cupo de un player luego también tengo el Horizon Zero Dawn que lo tengo comprado de hace mogollón y no le llega a jugar tío y me sabe mal porque es un juego que dije que iba a jugar y estoy ahí retrasándolo 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 y no lo termino de jugar nunca macho y lo tengo comprado es que me lo gasté el dinero en comprármelo y nada tío así que el Days Gone evidentemente también quiero jugarlo pero bueno todo se andará al final siempre hay tiempo para todo tío yo voy mezclando novedades con con cositas antiguas pero que me gustan series que vuelven revivals ese tipo de historias dios no llego no me parto la puta mierda todo el puto qué satisfactorio el sonido de Minecraft otra cosa no pero el sonido de construcción es la hostia tío porque me caigo siempre del andamio te ha dejado un hierro en el techo no no estoy picando hierro es que tengo el pico es de toque de seda y estoy cogiendo piedra para directamente convertirla en bloque ya dice Rafa sí sí pero me mosqueo tanto que ni que hayan dejado el mensaje ni nada estaba un poco ofuscado bueno bueno pues ya está no te preocupes es que normalmente se suele avisar con un mes semana arriba semana abajo pero fue porque un compañero se puso una mala madre y se vino corriendo y eso un día para otro que sí que sí lo sé yo también tenía un trabajo de salir corriendo no pasa ni media chaval está bien todo pero eso el status quo ahora mismo es ese la gente está de vacaciones está trabajando es que ya las dos últimas semanas que hicimos el proyecto Unreal ya fue en plan teníamos muy pocas ganas de seguir ahí ya estábamos ya de verano total la gente no quería trabajar la gente estaba de playa para otro año lo que hay que hacerlo es por proyectos más cortos estos tres meses vamos a hacer esto y ya y poner un objetivo eso sí podría estar bien en tres meses tenemos que aprender a hacer esto y a ver cómo lo aplicamos eso a nuestro juego y ya está y así yo creo que sí que iría bien ¿sabes? no porque de otra manera es que forzamos mucho el personal y yo puedo tener muchas ganas lo que sea pero yo me tengo que poner en el cuerpo del que menos ganas tiene porque si no es que no avanzamos a ver bueno me voy a desmutear que esta gente está os lo dije que estabas proyectando algo muy grande dice Rafa si no pero si no si no o sea a ver el proyecto es grande y no me importa que el proyecto sea grande lo que pasa es que habrá que habrá que trocearlo para hacer cosas un poquito más abarcables menos tiempo para que la gente vea movimientos ¿sabes? cuando le quites el mute no te importa preguntarle a Julito qué encantamiento ha pillado para ver si podemos ir consiguiendo las armaduras y armas para hacer para hacer la dragona y crear un pequeño evento ¿vale? ahora le pregunto yo diría eso que hacer un pequeño RTS así sencillito para ver las mecánicas que utilizamos y eso pero RTS no tiene nada que ver Rafa con lo que estamos haciendo con mucho la cámara o algo así pero nada más yo haría algo si quieres hacer algo algo que se puede usar en lo nuestro ¿sabes? es darle vueltas pero yo haría algo orientado a y la construcción yo haría algo más parecido es que Rafa no has jugado al Dyson mírate el Dyson yo haría algo más parecido al Dyson aunque sea la parte básica ¿vale? de tener un muñequito que se mueve por un escenario y no sé qué no sé cuánto ¿vale? algo así es que el problema el problema de comunicación que tengo contigo Rafa es que tú no has jugado al Dyson que es el juego en el que nos estamos pasando también te digo que no hace falta que lo juegues con ver un capítulo ya sería bastante espérate que me desmulto y le pregunto a Julito Julito dime me pregunta el Merca por el chat dice pregunta a Julito qué encantamientos ha pillado para ver si podemos ir consiguiendo las armaduras y armas para hacer a la dragona dice yo voy full 4 hay casi de todo está todo falta el botín a ver que la dragona no la podremos hacer con armadura de hierro sin encantar pues ya te han enterado el Merca lo que falta es conseguir los niveles máximos que eso va ahora ya queréis ir a hacer el dragón hombre en verdad llevamos ya muchos varios capítulos Cronos ¿cuánto? este es el quinto creo ¿no? ¿me parece? este es el quinto cada capítulo de tres horas pues unas quince horas y somos un montón por tanto avanzamos bastante rápido de un capítulo a otro cambia bastante la base el dragón es patana de litra tampoco aquí no hace falta el objetivo de la serie es acabar con los dos bosses el dragón ¿y cuál es el otro? el wither y el guarder que lo vamos a invocar a mitad de la base el wither el wither es más fácil de hacer que el dragón ya y se puede hacer antes que el dragón y se puede buggear sí no pero dragón para la surta también sí pero la tienes que la tienes que cortar ¿vale? la surta son buenísimas a ver ya está estoy pensando para dónde pica para no picar en balde ¿sabes? aquí una columna y el fondo hay otra la serie termina en nada no porque podemos porque no tenemos por qué acabar con el dragón ya o no tenemos por qué acabar con el wither no cuando acabas con el dragón sigues construyendo haces lo que quieras claro vale por cierto he cogido he cogido varios brotes de abedul para sembrar por aquí por la zona cerca de la casa porque es que si no malo y esto aquí os habéis dejado una acacia a medio el de caída de pluma ha desaparecido no ya ha cambiado es este este de aquí es el que hemos matado este es la caída de pluma cuatro este ¿cuántos bloques? entonces hay que poner otros tres más ahí este no está espero este me falta un es aquí psycho ¿qué? ahí aquí vale pues ve picando voy poniendo no quieres ninguno necesitaría algo con experiencia para reparar ya este pico estamos preparando las granjas en breves instantes tendré una granja si el pico se me rompe se desaparece ¿verdad? o sea no dejo que se rompa ¿verdad? no dejen que se rompa eso ¿y se puede reparar un pico sin necesidad de tener ese encantamiento? no con diamante en el yunque ah vale es que me da igual el de eficiencia 3 y repoblidad 3 ¿cuántos diamantes me puede costar eso? no lo que pasa es que cada vez cuesta más diamantes hasta que llega un punto en que no puedes repararlo más ¿ah sí? a partir de 64 diamantes ya no puedes pero la primera reparación sí que se la hago ¿no? no yo ni siquiera la primera eficiencia 3 y repoblidad 3 es un pico que compra otro ese le puedes romper compra otro ¿sí por qué? sí porque ahí ahora hacemos uno bueno también puedes intercambiar cosas con los ordes con el pico en la segunda mano y así se repara a ver psycho ¿dónde estás? que te voy a dar un pico bueno todavía todavía no me hace falta ¿eh? Conde Conde se está riendo sí Conde se está riendo porque te está buscando el segundo sentido a ver ¿qué me va a digo que me va a dar un pico bueno? pero no hay que buscarle un segundo sentido es el que tiene a ver un pico bueno siempre buscas el segundo un piquito bueno siempre un piquito bueno siempre es agradecido yo estoy en la puerta de mi castillo donde empieza donde empieza el terreno soberano de Mongolia mira, mira, mira gracias ¿esto qué es? eficiencia 5 repoblidad 3 toque de sede reparación madre mía ya, vamos casi no tenemos cerca del de esto y si no tenemos que dar toda la vuelta ¿y este pico tío te lo ha sacado loco? le he hecho yo que puta pregunta que hay de lo que estoy haciendo yo de la locura esta que hay aquí pues sí si quieres picar aquí hacia el fondo espérate ¿para dónde vas? pero tenemos que ir para el fondo ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? ¿dónde? la catedral ¿dónde está la catedral? ¿qué catedral? ¿aquí? ¿a dónde tienes que picar? ¿para allá? para el fondo mira madre mía cómo pica esto loco cómo pica esto loco ¿qué te ha dado? ¿qué te ha dado? ¿a mí? pues este pico tiene eficiencia 5 repoblidad 3 toque de sede reparación eso es un taladro gordo en la boca no ese hay que quitarle una cosa y ponerle otra ese no lo toque que es el que más me gustaría es que ese es el que hay que guardar más bien dicho filo 5 ¿cuánto lo tenemos aquí? filo filo madre mía wakania wakanda ¿dónde está el de filo? no lo veo eli ha dicho no wader en la base no dice eli el merck ha dicho eso de conseguir los niveles con hacer las trampas de mod podemos conseguirlo vale rafa ha dicho si yo sé cómo va el dyson pero una cosa que dyson hace es construir edificios llámalo edificio llámalo fábrica es colocar cosas en el escenario que hacen cosas vale rafa si si visto así me refiero a eso empezar las cosas pequeñas que se pueden utilizar para cuando para lo que tengáis pensado así se familiarizáis un montón con el motor vale rafa me parece bien ya hablaremos en septiembre si si totalmente ojo que están alineadas las columnas recuerde la geometría no las puedo alinear porque resulta que son columnas naturales de la cueva entonces estamos utilizando las columnas naturales de la cueva para construir alrededor vale como si hubiera columnas vale pero que no las puedes no las puedes tú no las puedes tú intervenir es lo que hay vale entonces en una de ellas he hecho la escalera para arriba y en otra pues las otras están aguantando y eso lo mismo las adornamos luego las ponemos bonitas pero no se puede hacer nada vale como si fuera todo un poco natural entre comillas sacar esmeraldas después gratis el barrilete el neito yo necesito 10 de carbón ¿puedo coger 10 de carbón? si vale hay alguno más para poder sacar o no? ¿a quién está hablando ¿a quién está hablando, Julito? eh al a eh josmarca dilo josmarca ¿qué pasa? ¿hay alguno más para sacar o no? sí tengo los dos preparados ¿tienes vía? eh sí ahora te espera un segundo ¿cuál era el flechero? ese flechero y ese se les repudió vale pero hay que acordarse que ahí hay que dejar dos, eh sin trabajo ahora sí, para que se queden reproduciendo sí vale eh ya puedes sacarlos o si quieres los saco yo dame vía dame vía o ponla vale ya está no, pero por la valla tío que por la valla salen ya, ya espérate cuidado, cuidado dale dale eh rompe la mesa del flechero que está allá por aquí ha salido un pequeñajo, eh venga pequeñajo ese ¿dónde ha ido el pequeñajo? ¿dónde ha ido el pequeñajo? por aquí hay uno por atrás ¿dónde va? el suelo también te lo quito ¿no, Conde? está por aquí sí lo único que no quites es esta pared o sea, las paredes a partir de aquí no lo quites ¿a partir de? o sea, ¿no ves que aquí hay piedra normal? sí y piedra de ladrillo pues esa pared no la atraviesa vale o sea, de aquí a ahí adelante cuidado y lo mismo para el otro lado no lo he visto no, bueno es contar tres uno, dos a partir de ladrillo adelante el suelo te lo quito me has dicho vale, aquí el de vamos, que si lo quitas tampoco pasa nada hombre, lo quito no pasa así o sea, mira esto ¿lo ves? ¿Caño? de aquí en adelante vale ok ¿Caño? ¿está o no? ¿Caño se ha ido? ¿Caño? no, no, estoy aquí estoy aquí ¿dónde está la granja? de hierro hay de ¿de hierro? de zombie está arriba está arriba estamos acabándola es que necesito saber dónde es porque hay que poner un aldeano cerca conde cuando quieras te doy más bloques ahora voy aquí voy a dejar cosas para vaciar inventario ¿Caño? lo digo porque en este lado en el lado donde está más cerca el castillo está más cómodo para hacerlo bonito en cambio para el otro lado es incómodo aunque sí que esperamos al CD pero aún así es incómodo vale, pues ya hay que ir lejos, ¿eh? sí, sí, está aquí vale pues está aquí no está acabado así que falta taparlo la salida ¿dónde la vais a hacer? yo quería hacerla aquí en esta parte de aquí pero ahora está aquí está en la contra está en la contra ¿sabes por qué? porque así mientras tú das la vuelta ya se activan los zombies y vienen algunos, ¿sabes? lo que harías sería poner aquí el de pociones sí, sí poner aquí dos de pociones para la carne que suelte poder tradear la quilla directamente sí, eso sí incluso cania podemos mejorarlo podemos si quieres hacerlo para este lado podemos esto cambiarlo por cristal oscurecido sí, sí, sí está así a propósito para que lo cambiemos en un futuro porque además y además toda esta zona aquí también podemos hacerla de cristal oscuro de hecho ¿alguien tiene fortuna en el pico? ahí abajo te traigo te traigo uno si quieres yo tengo en el hacha bueno ¿sabes dónde está la matista, Julio? hay un cartel abajo la matista abajo creo que sí abajo hay un cartel que pone a matista vale sí creo que sí a ver a ver te digo una cosa la zona interior no se va a ver del spawner a ver a ver vamos a comprobar la gran el problema es que aquí hay que poner hielo sí o sí porque si no ¿qué han hecho? ¿qué han hecho esas escaleras? ¿qué escaleras? esta ajá ¿qué escaleras, Julio? a ver fortuna es que no alisar la parte de arriba fortuna lo tengo bueno, Mutequi ¿qué granja tenéis hechas? pues casi ninguna la de hierro la única granja por así importante que tenemos ahora mismo es la de hierro y en la típica que encuentras el tipo tutorial de los galeanos y ya está ¿qué pone granja de hierro? es que te como espera, ¿por qué esta es caro? a ver me vas a pegar tú la quemada del siglo con 50 y que la andesita es lo único que no estamos usando ¿no? no, pero la podemos usar ahora yo me digo o sea la andesita pulida es que tampoco te creas tú que es tan bonita ¿no? ¿o qué? no necesito eso lo puedes quitar el pistón no ¿qué se queda ahí? por si alguien tiene esmeraldas por favor los necesito 15 pues pasa aquí ¿dónde estás? aquí sigo teniendo aquí la tijera de caño ¿esto es maca? ¿me puedes decir a cuánto está este? ¿te lo ofrece? ¿cuál? ese el que es rarito el que es rarito ¿está bien? sí ¿a cuánto te ofrece? a 57 vale sí porque al parecer le hemos pegado nosotros cuando no lo hemos pegado y este no eh Conde ¿sí? la la pizarra profunda rocosa esta que tú usas ¿tienes que pulirla antes de trabajarla? o sea ¿tienes que fundirla o con el cortador y ya está? no sé con el cortador o la puedes poner en tu mano lo pones en un cuadrado o sea cuatro en cada uno y se pule directamente vale es que voy a voy a hacerme una torre en medio voy a hacerme un como un balcón de Saruman si hay gatito vale aquí es que bonita eso es ¿cómo se hacía el cristal oscurecido? ay dios es lo de con amatista ¿era? sí con amatista sí pero ¿cómo? vale ya está ya está cuatro de amatista y uno de cristal en medio sí, sí ya lo tengo a ver lo que estoy viendo es que las huestes aquí se tienen que sumar todo es claro esto hay que hacer hay que hacer una mejor manera de llegar al castillo hay que dar una serie de vueltas sí pero bueno la cosa es que debería haber varias subidas a las pasarelas centrales para que vosotros podíais subir a vuestro dormitorio y tal entonces tendríais más acceso pero como no más que se ha hecho uno que es el que ha hecho conde yo te he hecho una subida casi a la zona nuestra de mi casa a ver voy a ver no creo que me vendería bien tener una pala con o un pico con toque de seda sí pues que lo puedes hacer oye jurito el de la armadura ¿dónde va? de momento esto todavía está en costo el de la armadura yo tengo que te has hecho hasta el infinito ¿quién quiere toque de seda? aquí poniéndolo bonito y mira por aquí puedes bajar Saiko no no si voy voy para arriba me queda aquí me queda aquí me queda a su altura Saiko te quería en sien o no a ver si te gusta para tu castillo cuidado que yo soy muy exquisito bueno una pregunta los fragmentos de Andesita si no rompes lo que es lo de Andesita no pasa nada ¿dónde vas? ven la granja de zombies ah esta es la granja de zombies y podemos ponerla así con cristal negro para poder ver y que funcione ah vale perfecto pero no si la ponen con cristal negro ¿la luz pasa? esto es cristal oscurecido no pasa la luz ah vale y si quitáramos esa antorcha ya funcionaría ¿qué antorcha? esa antorcha que hay en el centro si la quitáramos ya funcionaría la spawner pero habría que quitarla todas sí pero aún no las vamos a quitar porque primero preparamos la zona y todo bonito luego vale y los esqueletos cuando bueno los zombies cuando aparezcan ¿dónde van? ¿a qué persona van? aparecerán por todo este cuadrado que hemos picado caerán se irán por esta corriente subirán por este tubo y caerán hacia ahí ¿ah esto es un tubo? sí y bajarán aquí y aquí caerán se compactarán y los podremos pegar y morirán esto es un poco lío ah vale genial lo ideal es que se mataran directamente y tuvieras una una tolva ya supongo que si te pones una de estos de lava ¿no? los matas ya pero ten en cuenta que entonces la experiencia se pierde sí pero una vez que tengamos los de anos de comprar botellita son los que van a estar al lado de la granja de experiencia por eso los suyos que mueran directamente ¿no? ¿para qué? ¿para tú poderte quedarte feca al lado? ¿a un mob granger? ¿a una granja de mob? si no me equivoco lo he entendido lo he entendido lo he entendido lo he entendido lo que hacen yo ya hice una granja en las temporadas anteriores de esqueletos lo pasé no lo hice yo le hice rapela pero sí sí me acuerdo de aquello que nos poníamos ahí nos poníamos a matar esqueletos y nos quedábamos ahí un rato matando es lo mismo es lo mismo con zombies claro claro vale tengo la matista los fragmentos de matista vale vale necesitamos cristal porque yo también tengo pero falta cristal conde yo lo metí en el cortapiedra ¿cuál es el que usas tú tío? como que el que es cincelada el que es baldosa el que es pizarra profunda pulida no pulida no existe pulida no existe hay que quemarla toma no toma ven aquí ven aquí ven aquí el cortador ¿dónde estás? ¿dónde estáis? os miraron el directo ¿estás viendo el directo? hay que quemar la pizarra eso es lo que estaba preguntando yo tengo tu toque de seda puedes sacar pizarra pulida directamente quita eso vale ponte ponte cuatro stacks en tu mano una pregunta ¿dónde estáis? no cuatro ahí otro ahí sale pulida exacto ¿dónde estáis? me estoy volviendo locos buscaros ¿vaya que la pizarra pulida? tengo tengo yo salí a buscar calvón por ahí ¿sabes? ya tengo tu toque de seda y no va a ser falta quemarla vale ¿dónde os dejo la matista? ¿queréis? déjalo en el cofre de la matista ¿y dónde estáis? en el almacén hay un cuadrado morado pues ahí va a ir vale ¿qué sentido tiene que lo puedas pulir en la mano? no tiene ningún sentido ¿no? lo pules frotándolo mucho claro es que no sé me parece un poco marciano todo esto no puede ser puede ser que se les haya pasado meter la única piedra queda irrompibilidad me parece ¿la roca también la puedo pulir en la mano? porque si la puedo pulir en la mano no me estaba haciendo el tonto juraría que había ya la normal sí o sea la que coges con el toque de seda sí este de aquí ah pero eh Josmarca 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 sí, sí Josmarca de Josmarca se llama ah ya está déjalo sí Josmarca ¿qué pasa? sí Josmarca el marca hostia que la pulida te ha llamado dos veces no te ha dicho nada hay que subir dos aldeanas el próximo día nada, no subir aldeanas nada eso no se hace no, no hay que subir para arriba al segundo piso llevarlos hasta la otra punta y subir otro poquito para que vayan a la granja de zombies a ver Julito te digo una cosa no hace falta realmente eso pero es por comodidad por comodidad yo lo hago ahí más por comodidad sí, será por comodidad todo lo que tú quieras pero teniendo los aldeanos abajo ponlos abajo donde más donde más intercambiar vas a hacer va a ser abajo uno arriba es para no llevarme toda la zaborra de los zombies en el inventario y que más te da llevar la de estos los zombies encima o no además el pobre aldeano estará en miedo constante claro es verdad y ten en cuenta una cosa puede incluso que invoque golems aquí arriba es verdad no, pero necesita ser aldea para eso no, no, no ten en cuenta que cambiaron el tema de las aldeas ya no necesitan ser aldeas con que haya cuatro aldeanos ya es suficiente o sea con que se asusten y sean unos pocos aldeanos ya pum exacto puede aparecer golem y te lía entonces hago un mob grinder o no si claro el mob grinder te va bien porque pillas de todo realmente vale pues voy a ponerme a hacerle sobre todo habrá será necesario hacer bastantes pisos de creeper no, a ver el grinder te digo una cosa hacerlo principalmente de cualquier mob ahora mismo si, si en un futuro en un futuro ya haremos uno específicamente de creeper yo con los que he tenido he dado para toda la pólvora que he necesitado claro, claro pero eso en single ten en cuenta que es así en multi ya no en multi necesitan muchísima pólvora ten en cuenta que somos muchos epa que nadie viene a la barca y también digo una cosa los cohetes si lo hacemos lo hacemos en nivel 1 si, si venís para la mina si venís arriba de la montaña para que no se perde ¿has visto algún otro pequeñajo por aquí? no han salido dos o tres me muto un segundo que os voy a explicar lo que estoy haciendo para que digáis ¿qué está haciendo este? porque yo estoy callado porque claro cuando todos están hablando de fondo para que no haya demasiado ruido en el directo y luego en el diferido pues bueno hablan ellos y yo cuando tengo que decir algo intervengo y ya está y entonces no estoy normalmente relatando lo que estoy haciendo normalmente me pongo a narrar lo que hago entonces me pute un segundo y lo comento lo que estoy haciendo es de ahí de esa altura ¿vale? va a salir un pasillo en línea recta y va a conectar con una pequeñita torre que voy a tener aquí que también se podrá subir de aquí supongo no lo sé ¿se podrá subir de aquí? lo mismo sí lo mismo ¿no? ahora veré y lo que quiero hacer es hacer un balconete hacer un pequeño balcón aquí a la altura de la muralla para que yo me asome y las huestes estén ahí abajo como está Danitar ahora y diga ¡Mongole! ¿vale? y la gente vale como el balcón de Saruman recordad que Saruman se asomaba y pues ese es el rollo entonces me voy a lo que pasa es que lo mismo lo hago uno más para atrás ¿no? porque entiendo que si a ver vamos a hacer la sensación de por ejemplo el balcón está aquí por ejemplo ahí ¿no? entonces si yo me asomo aquí yo ya puedo ver abajo ¿a que sí? si veis los veo ahí las huestes me ven bueno quizás uno más uno más a ver uno más uno más no porque claro aquí luego habrá una muralla para arriba entonces claro bueno una muralla para arriba ya veré ya veré como lo hago pero me voy a poner aquí algo así ¿vale? que ellos vean a su dios y barra ídolo aquí asomarse entonces puede estar bien mira ¿me gusta este andamio? voy a dejarlo como ejemplo verás que ahora no me puedo bajar tío me voy a pegar las piernas ¿se puede poner un ojo gigante en llamas encima de la torre a modo de faro? eso sería la hostia imagínate ojalá se pueda ahora que lo has dicho lo necesito esto fuera esto fuera entonces la torre va a ser desde aquí ¿vale? ¿no? ¿desde aquí? no, espérate, perdón desde aquí no uno más para atrás a ver uno más para atrás ¿vale? esto es el ancho de esto de abajo bueno a ver no ¿cuánto es el ancho de? uno uno dos tres cuatro cinco seis es dos más que el ancho de abajo con fuego infinito dice se puede construir con fuego infinito ¿sí? lo hacemos ahora esto va a subir a ver lo mismo demasiado ancho aunque tengo un balcón ahora mismo tiene un balcón de cuatro no tiene un balcón de cuatro quita eso Lolete dice no sé si me escucháis estoy haciendo la granja de mobs aquí en la base en la bajada de la mina a ver ¿habéis visto lo que ha puesto Lolete por el chat? sí para abajo otro vale empuja coge de ahí pues Lolete no se te escucha no no que bonito trigo trigo saiko dime si vienes queriendo cortar piedras ¿cómo cortar piedras? que si quieres seguir quitando piedras sí, sí ahora sigo ¿por? porque si vienes te digo dos un segundo que estoy haciendo aquí una construcción toda buena asómate si quieres te lanzo más piedras o tú no necesitas más piedras al final no me has necesitado necesitaremos estoy aquí arriba si miras para arriba ahora voy voy a ¿dónde estás? amiguito mío pitas 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 ¿qué está haciendo? es que no encuentro donde se me ha ido ¿el grande o pequeño? el grande el grande ahora falta el enano ¿dónde está el enano? aquí lo tengo capturado ya está otro más para allá venga por cierto los bichos pueden aparecer en cualquier sitio sin necesidad de que haya un spawner ni nada ¿verdad? si era iluminosidad es menor que cero vale o sea que no haría falta un spawner para hacer una una trampa de mobs ahí dentro spawnerían bichos exacto por eso y con hacer que fuera que estuviera oscuras por dentro bastaría y esté dentro de un radio de 120 bloques de jugador vale es esto por cierto ¿los árboles carmesí dónde aparecen? neder justo fuera de la base hay un sitio para hacer madera de esa pues me vendería muy bien que crecieran los cuantos porque he visto unos troncos para allá afuera y digo voy a ver qué tal esta madera la estoy poniendo de suelo es preciosa pues con la seta y polvo de hueso lo hace crecer con la seta vale sí la seta roja ok ¿tienes patatas? yo no para qué necesitamos diamantes yo no tengo pico hay que comprar cómpralo se compran los picos a ver Kronos ya el diamante no se pica el diamante ahora mismo si lo picas es porque quieres ¿tú quieres picar diamantes Kronos? ¿y dónde lo compro? en el aleano es albañil claro albañil albañil ¿cuál es? es el esto tenemos tenemos un albañil por ahí ¿sacamos un albañil? ehm ehm ok este está puesto como albañil ahora mismo no si hay que meterlo para dentro ya está eh si ¿tienes agua? o algo o comida la piedra para tratarla la tengo que meter en el cortador no no buena esa ah me he puesto mal el bloque se va a la cama se va a la cama no hay que romper la cama no quieto ahí vale quieto ¿qué pasa? señor arriba venga allá pregunta almerca por el chat que si en la snapshot en la que estamos los bosses son prácticamente infinitos eh a ver los los bosses a ver se pueden reenvocar se pueden reenvocar tanto la dragona como el wheeler puedes invocar los que a veces juguillas eso es que sí o es que no ey 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 ¿se me escucha? sí ahora sí es carete sí se te escucha Lolete vale vale he reiniciado otra vez tío lo que raro que no me escucha pues ya está se desechó la idea y sí es verdad si tienes que eliminar todas las cuevas y todo para que vaya medio en condición sí sí yo te lo dije desde lo alto del agua y ya está yo no he apagado porque está escondido y se ve este tipo sí pero no lo cargas con esto claro ten en cuenta la cosa estamos estamos cerca de wow ¿sabes? esto puede ser un lesichum puede ser sí sí espera Lolete ven para acá esto es la entrada del agua ya lo tapo lo bloqueo arriba estoy ¿cuál es la mesa de este? ah el cortapiadrana sí que se ha puesto sola no sé por qué se le puede cambiar si la quitar la cambio que da el pico o algo porque es que no no lo encuentro ¿cómo que? escucha que hay otro flechero aquí sí en la zona de la aldea no se había un flechero al principio vale ese se queda ese se tiene que dar desbloquealo y ya está ese hay alguna mejor a ver cortapiedras no este es así vale lo bloqueo pero ese que me han metido no está fijado de albañil o sea que puedes poner lo que quieras sí no es lo que hay estoy mirando la tablet y solo hay esto ¿alguien me puede bueno gente yo me despido venga que vaya bien tío un abrazo hasta luego hasta luego hay dos en el suelo donde estoy yo no aquí 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 hay dos y de aquí ¿dónde y dónde? aquí dejaron el cofre tres no sé qué me está hablando ahora mismo ahora mismo te estaba hablando Julito Julito más esmeraldas hay ocho no me llega vale esto ya está rompe la mesa esa la rompe el cortapiedras espera ¿dónde está el cortapiedras? por cierto esa es la cosa que no hay cortapiedras ah sí hay aquí mismo en el horno industrial hay un cortapiedras o sea el horno automático no pero habrá que hacer pero lo dejamos del bañil o lo cambiamos a otra cosa no lo he bloqueado ya el bañil ponle un albañil por si acaso me he metido sin querer a un cortapiedras ¿cómo me salgo? ahí lo hago botón de agacharse cortapiedras hierro solo una hierro y ya está lo tengo chicos dime ¿cómo me salgo de una barca? con el alt con el alt no el shift perdón con el botón de agacharse con el que usas para agacharse ah vale gracias vale lo tengo hay que explicarlo así ¿sabes? porque si no algunos no lo entienden claro porque si has cambiado como me pasa a mí que tengo el botón cambiado claro que es claro que tiene el botón cambiado por eso lo digo mejor decir el botón de agacharse vale otro más vamos a sacar más espera vamos a preparar barcas y todo aquí hay otro preparado ahí sí el pequeño y el pequeño ¿dónde está? ah sí está allá el pequeño lo he llevado allá está sin meter en el sitio ¿este qué es? granjero eh granjero ahora vale sí granjero lo preparo ¿cómo se ve eso desde ahí conde? pues estoy quitando parte para que se vea mejor espérate que voy a voy a asomarme otra vez ah no puedo tengo que dar la vuelta bueno pero espérate me asoma de aquí a ver ¿me asomo? ¿ahora? pero mírame cabrón ¿cuál es la imagen? ¿se me ve grandioso como un dios? sí sí ¿por qué te ríes? por eso he ampliado he quitado parte de este tema ya cánsalo quiero que se me vea como un dios se me ve como un dios se ve que soy un dios magnánimo pero a la vez que hay que temerme oh dios oh gracias es lo que necesitaba oír justamente ahora ya ahora júntalo todo vale oh dios oh dios oh dios ¿qué quieres decir? oh dios de compuesto hay que hacer de compuesto más espérate voy para abajo que te voy a dar con la espada buenísimo ahí faltan ladrillos voy a ejecutar sentencia eh a ver falta ladrillos ¿por qué? ah bueno el lateral es verdad que molesta un poco verlo así ya tenemos un aldeón arreglado voy va arriba una eh ¿cuántos? a ver si pero es verdad que el lateral no vale podemos sacar tres de estos pierdo magnificencia ¿verdad? con esto aquí vale ya está de composter tres ahora bien incluso unas antorchas arriba vale esto de aquí se puede eh ¿puedes empezar a sacar otro más? he pillado uno pequeñito vale vale mira a ver si consigues los musgos estos luminosos los ríquenes voy a quitar esto de aquí para poder pasar como se coma brotes del árbol del hongo estrecar formesín con el o sea cuando tú lo picas te salen como unos hongos como una seta roja y eso es lo que planta otra vez y le metes con polvo de hueso y a ver ya ha salido le quito el tallo vale y ahora se ha quedado pues la seta vale que veo que tiene glowstone engegaderas curiosonas que pico dale a ver eh conde ¿dónde me dices que tenía que picar? voy para allá mira esto me vendería muy bien ¿dónde estás? alguien me puede dejar una azada o algo espérate un momento creo que tienes herramientas crono en el baúl este que hay en la zona ¿cómo? es la altura si una cizalla asquería otra más para llevármelas tira pa'lante hasta el fondo oye yo ya no tengo más hay una enano vagoneta te enseño cómo va luego a ver si hay hierro pero tengo una vagoneta tengo, tengo, tengo creo si queréis ya voy yo ah eso eso tranquilo eso se quita así ah ya voy de camino con la mano pero si es para decoración en casa sí, sí pero se quita con la mano con la mano lo consigues hay que picar esto ¿no? y esto con la azada coges una azada y lo vas quitando y te lo da aquí tienes hierro y tienes mira aquí hay una azada ¿ves? y es así y te lo va dando ah que con la azada se quita sí y aquí hay andamios por si está muy alto oh interesante aquí te dejo la azada los andamios te dijo muchas gracias caballero y los brillongos si no los vas a utilizar guardalos porque serán para iluminar la base ¿alguno podría dar hierro? ¿qué pasa? ¿no hay o qué? mira en la granja a ver si hay en el baúl creo que yo dejo unos cuantos lingotes yo tengo ¿cuál está aquí? y aquí hay ¿quién está haciendo un puente? toma te doy esto ahí no no puedo hacer si tienes que darle shift ponte encima y dale shift y mira para abajo shift y vas dando espacio ahí ahí veo que te choca que truquito que truquito madre mía y si le das simplemente clic derecho lo que hace es ponerlo para los lados eso sí lo he notado y solo duran durante o sea solo están hacen un caminito de X bloques después empiezan a caer con gravedad sí sí que hay sí Konda ¿está dónde aquí? no te doy cuenta ¿eh? Konda ya te queda más ¿no te había dado cuenta que había subido yo también ¿o qué? sí claro ah pues no ¿dónde? ¿sigo? hasta sigue sigue ¿cuántos pequeños hay? hasta que no tenga suelo de madera vale pues ahora reproducimos más o sea hasta aquí malas una vez por Dios a ver señorita hasta aquí hasta aquí hasta aquí te quejarás la pedazo de iglesia que te estoy haciendo en tu honor hombre no pero el altar el altar es lo importante la iglesia está bien pero ¿y el altar? el altar tiene que ir en el medio luego no es que atimes ¿eh? es magnificencia tú ya estás durmiendo si hay que trabajar venga a trabajar a la dos no pero vale se mete gente cuando duerme vale a ver ¿este cuál es? este no hay nada vale este nos vale este nos vale y ese también nos vale lo sentimos ¿qué está? ¿qué está? ¿eh? ¿eh? uy 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 espera eh es que me están dando me están dando zanahoria a los aldeanos pero basta ya no quiero hacer cosas con vosotros que sé cómo funcionáis no no os metáis dentro a ver cuidado cuidado que pones oh cuántos flechas si me gusta a ver están diciendo por el chat los faroles azules se pueden poner colgados del techo y quedan muy bonitos con la piedra oscura ¿vale? farolas medievales el problema que yo tengo es que como no me seto yo no me seto el catálogo que tiene Minecraft esto es enorme ¿vale? pues yo dejo que esta gente me decoren porque ellos saben las cosas que hay pues una cosa que la podemos poner ah pues adelante yo voy con lo básico piedra, madera y poco más farolas medievales con unos maderos en cruz colgados con cadenas farolas medievales con unos calderos colgados en cruz en cadenas no me imagino cómo será eso oh gran can danos bendiciones vale Mari te he pillado es que en vez de danos ha puesto daños daños bendiciones Orbatu dice generalmente se podría decir que el can tiene esclavizado a conde con la construcción de su obra monumental por supuesto acordaos siempre de los egipcios siempre es hay que mirarse siempre los grandes ese lo vamos a poner ahumador el ahumador ¿dónde estás? un tondesita tío hay muchísima aquí me cago en la leche ya puede salir algo de roca chala dale dale ¿dónde está aquí el ahumador? creo que ya ha llegado ¿verdad? ah no el conde aquí no has puesto suelo ¿no? puede que haya zonas que no puede el ahumador que hay porque no me sale como es tengo que mirarlo Josmar Josmaca Tim ¿puedes hacer un ahumador? el ahumador es un horno un horno y cuatro de troncos no le sale a Julito me he muteado ¿vale? no le sale a Julito Josmaca o sea se queda como ¿cómo era? Josmarca Josmarca no le sale y le peta la cabeza cada vez que lo tiene que decir me hace muchísima gracia hay ciertos nombres que no le sale ahora ya me lo hago Dios un golem de hierro no puede contra unas vacas normal le están todo el rato empujando el pobre está en plan ayudadme ¿tú te has peleado alguna vez contra una vaca? ¿tú sabes lo que pesa eso? ¿tú sabes el cuello que tiene eso? seco ¿tú te has peleado con una vaca? ¿tú te has peleado con una vaca? claro ¿que vosotros no? a ver ¿tú te has peleado? yo solo oso peludos gallegos pero a ver eso es lo normal si eres vasco hombre aquí de fiestas ponte delante aquí en fiestas ponte delante de un toro lo he hecho claro ¿quién no? ¿verdad? ¿tú? pero no era un toro era un torillo no, no, toro 600 kilos que pesan de 500 a 600 kilos yo delante solo he puesto de vacas si nos hablamos de toro han sido vaquillas yo es que vaca es como añojas o qué vaca de lechera cojones ¿cuánto se considera vaca o toro? o sea a ver novillo a partir de los 3 años toro a partir de los 5 años espérate espérate que Julito nos haga aquí el pedigree de taurino ¿esto qué es? pero vamos a ver yo no soy un pederasta ¡ah! los pedos que me pongo delante son mayores de 5 años ¡ay Dios! ¡ay Dios! ¡ay Dios! ¡ay Dios santo! no, no no tenemos que haber ido por ahí no, no, no tenemos que haber ido por ahí sí simbos te ha metido pombo y platillo merecido también te digo voy a soltar cosas bueno, tú has puesto aquí un cofre ¿no? te puedo dejar cosas aquí sí puedes dejar ahí la puta piedra acabamos de poner los que faltan de de libreros sí, claro los libreros primero ladrillo no, ladrillo no ¿cómo se sube? otro espera, que hay uno en medio a ver este que tiene tú que usted que tiene joder este flechero ¿qué hacemos con este? que tenemos yo un montón de flechero ¿no? ¿no? eh podemos hacer ¿tengo que seguir conme? sí, por aquí lo déjalo aquí para que reproduzca quítale ese ¿tengo que seguir? vale que no te montes madre mía no voy a hacer chistes porque esto ya está muy fácil ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya he pillado el final ya lo he pillado pero no tiran más ¿tienes por ahí un poco de lava? ¿más con dos o si está bien? psycho tienes que limpiar toda la nave central toma que yo soy el faraón coño yo no limpio ¿tú tienes vamos a hacer una una buena quemada? no, no el pico va a mí que es mi báculo de mando es que en Minecraft el báculo de mando es un pico evidentemente eso está para abrir por algo se llama Minecraft uy, Dios chiste, Simbo chiste Dios vale, cierra rápido ¿cómo se nota que es bien? está cansadito ya vale tres para allá ¡ah! aquí van dos para aquí van dos ¿eh? ¿qué haces eso? no sé me están quemando oh paso ¿qué voy haciendo? literalmente le metió le metió un cubo de lava en los pies está bien y mi reacción ha sido ah maravilloso como siete venga vale esto ya están ¿eh? se han muerto todos los pollos y no han dado ni uno de carne claro es que lo tienes que poner en un slab tienes que poner un slab para hacer eso claro ahora lo entiendo ahora lo entiendo porque tiene que tener medio bloque ahora entiendo todo bueno a reproducir otra vez gallinas ¿no era tan bien que una alfombra? no pues la alfombra se quemaba ¿y cómo se ponía la lava? o sea ¿cómo se ponía la slab? la shipteando al hopper sin ninguno ¿dónde hay una slab? a ver espérate que el vato ha dicho algo dice sin tener que ir a ninguna cosa relacionada con taromáquia haciendo senderismo te encuentras vacas caballos toros y lo que quieras depende por donde vayas claro depende porque por Cádiz pues si no están en un sitio donde los críen pues no y sin violentar a los animales en cuestión no pasa nada no no sí a ver la cosa es que yo me crié en un sitio donde pues había campo ¿no? y pues hay ganaderos entonces los animales están sueltos tío pastando por allí entonces pues nosotros que éramos niños pues nos metíamos por allí y no pasaba absolutamente nada pasa que a veces una vaca pues acorralas un poco y en vez de retorcerse e irse te das así y te dice ¿qué? y te das así y se te echo un poco encima entonces coges y sales corriendo y todo por culo lo que pasa que un bicharraco así de grande cuando te lo ves que da así dos pisadas en tu dirección dices tú mal 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 vamos mal vamos porque me va a reventar así que Dios noto el laje noto bastante el laje Watt ahora es transparente el bloque de obsidiana perfecto ¿cómo es? obsidiana o obsidiana obsidiana con P o con B con B a ver con B de Pamplona ya está por ejemplo con B de burro ya está yo no soy parte de los pollos yo no soy parte de los pollos los pollos hermanos es que me han atrapado era uno de ellos la han atrapado y alguien le ha puesto le iba a poner agua y no se le ocurre otra cosa le ponen el tema la seta de los pollos quería morirme que trabaje por favor queremos que usted trabaje sin remuneración por favor mira ves con Rito ya está aprendiendo remuneración las buenas costumbres de Mongolia macho está aprendiendo de los feriantes de Sevilla cañita cañita a los sevillanos muy bien acaso discutían a Yolanda si si te ha puesto el sonido del bang conde que lastimita se ha ofendido el sevillano ten cuidado en sevillano se ha ofendido en sevillano pero vamos a ver que estamos en Mongolia aquí es ofender colectivos y el sevillano el más que tienes que decir de eso simbos tú verás lo que te falta lo que falta en esta serie es lo de los colectivos verás aún no has empezado lo de los colectivos lo de ofender a los colectivos nunca ha hecho eso si ya lo está haciendo ofendiendo colectivos a tope nosotros empezamos pero él no empieza yo no he ofendido a ningún colectivo nunca yo siempre soy bueno una vez Julito no calumnie en una temporada de Factorio quiere pasar a los calvos los únicos los calvos que son los villanos de todas las películas los que sean calvos ya saben que su papel en la vida es ser un villano en algún momento ¿sabes? un calvo que no es un villano solamente está a un mal día de convertirse en Lex Luthor a un mal día a un puto mal día yo si fuera calvo empezaría a hacer putada a todo el mundo a mi alrededor la vida de putear ahora yo puteo al resto claro porque no tendrías ni un pelo de tonto uff a favor moderadores haced cosas haced cosas trabajad haced cositas o Charles Xavier dice el vato Charles Xavier por favor me puede dar usted botín gracias Charles Xavier es la única excepción que confirma la regla tuvieron que poner a Charles Xavier de bueno para decir no todos los calvos son malos pero al final fue como tío es que hay que poner un calvo bueno para que no pensemos que todos los calvos son malos es que es increíble quieres hacer un malo y lo pones calvo es increíble mira el actor este Mark Strong que es calvo siempre hace de malo es que es increíble y es un actor que me encanta pero siempre hace de malo siempre hace de malo y Jason Stattman que hace de bueno siempre así pegando patadas tiene cara de cabrón o sea es que dice tú tío es que te pega que algún día tenga un papel de malo porque es que tiene cara de cabrón pero de cabrón cabrón esto ha quedado increíble ya tengo la garita gente aquí arriba para echaros la bronca vale se llama así la sala garita echar bronca me gusta mucho mira Cane donde va Fittipaldi frenan las curvas para zona 30 no gracias Caneo ah hijo de puta ven aquí espérate todo lo reviento ven aquí por favor ven aquí no pegar al Caño gracias que no se activará el grupo 5 mi puta Caneo Caneo está Caneo está un pelo de comerse un van como mi culo cuando digas grupo 5 aquí vamos a por quien te haya pegado hombre claro es que Caneo va a ser primero incluso yo creo es más hay que va a ser la humillación porque hay que cogerlo matarlo quitarle sus cosas y luego cada vez que vuelva a recuperar sus cosas otra va a matarlo hostigamiento total que nunca vuelva a recuperar su status quo todavía no cuando yo avise hay quien tiene esmeraldas por favor eso llevo preguntando yo media hora yo tengo un cobre oye cuántos aldeanos cuántos aldeanos tenemos ya locos el pico de hierro que llevo cantidad de aldeanos esto no es nada saiko hombre nada nada qué bonito estoy dejando la entrada principal necesito pico a ver un segundo a ver yo tengo tengo un pico pico esmeraldas me ha reventado me pide por un pico de diamante y demás treinta y dos esmeraldas tío es que me quiero morir pílate pílate el pico de diamante más barato que haya y lo desencantas te lo vas encantando tú lo que he visto es el único además que he visto hostia para que se para que se para que funcione la reparación del pico con experiencia tengo que matarlos con el pico la segunda mano no necesitas ponértelo en la mano y cualquier experiencia que recojas farmeando o tradeando te lo te repara ten en cuenta que la granja de zombies ya está lista si ya podemos de hecho de hecho le he arreglado porque os voy a un pequeño detalle los zombies pequeños no se mueren al caer no hay algunos que no malditos mini zombies cuánta altura hay que ponerle de como ha subido el google 24 de caída 25 25 25 subida 24 de caída porque si no se mueren exacto lo que acaba de decir y dentro dentro del cuadro ese pueden spawnear creeper por ejemplo no solo solo aparece solo aparece porque está el spawner por el agua el agua no deja que aparezcan bichos pero el spawner hace que aparezca alrededor que da igual lo que pase solo con luz no spawnear por mucho que hayan slabs el spawner hace spawn eso se está reparando si lo que pasa es que está poquita la experiencia que he dado es que se repara poquit cuando veas una granja de entermans si va a flipar va a flipar no la granja de dentro no va a flipar si se han quedado atascados se han quedado un poquillo atascados y no pasan ahora 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 si si tarda un poquillo porque como la entrada es de uno es verdad hay que cambiar el bloque de abajo si no los zombies se irán atrapando hay que poner hierro ah si es verdad hay que poner hierro si no se quedará bueno 1376 vale pues con lo que acabo de matar he pasado de 1302 en el pico a 1376 no está mal se nota a ver es poquilla es poquilla porque hay pocos zombies si queréis me queda aquí ya peca un poco y así me cago en un poco no no tranquilo tranquilo era para probarlo era para probarlo a ver si funcionaba bueno yo voy a ir he probado voy a hacer una cosa voy a hacer escaleras aquí de que color las pongo las pongo blancas las escaleras si para la trampa para que no blanca blanca si blanca vale no te ha hecho mucho daño no se ha ido con el cubo de lava no casi me mata pero no te preocupes nada ha sido tics bueno depende de la vida depende de la vida que tengas estaba full y casi me mata me ha dejado dos corazones cabrón pero no te preocupes tranquilo tranquilo ahora te dejo mi llama tranquilo tranquilo que luego ya te baneas tranquilo que el grupo 5 se está preparando a bueno has ido tú a bueno has ido tú pero tranquilo eh pasa nada que no he hecho un bosque de abetos al lado de la montaña que bonito pero además hay un granjero que está te está evolucionando este que uff pero además hábitos gigantes hay más bambú por ahí arriba o no joder si porque estoy tradeando todo yo ahora llevo cuatro stacks de madera bambú o cañada super bonito bambú 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 se fue a la guerra este es un botiste porque estoy tradeando el bambú yo estoy yo estoy yo estoy tradeando lo que puedo para ver si consigo un malito pico vente aquí afuera pilla un poco de madera y te lo haces enseguida el bambú pilla bambú como madera que aquí aquí hay madera de abeto o sea pero aquí está cunde que no veas si yo me he cogido el bambú que habíais puesto abajo lo he transformado en madera y y lo he hecho todo en palos que es cada dos de bambú un palo o como era si cada dos de bambú un palo entonces había un cofre entero ahí abajo y lo he gastado ahora subo y bajo más esta es piedra era como los abetos para conseguir palos los abetos los abetos el árbol más roto que hay en el juego para conseguir palitos ¿por? porque son dos por dos perfectamente y no hay ninguna rama que se sobresalga por lo cual son súper cómodos de picar y te dan un stack y medio por cada árbol exacto y el stack y medio es el más pequeño de todos y hay cuatro tipos he roto dos árboles y ya tengo cinco stacks de madera y son rápidos de cortar si conde esta es la técnica de la escalera caracol si esa siempre conde aquí hay una cosa que está malo o yo es que no entiendo bien la estructura que tú has hecho es que estás abierto estás abierto para el lado ¿no? vale, vale es que estás abierto para el lado no, está bien o sea eso no hay que abrir bueno métete por dentro no te voy a hacer un chiste con eso porque vaya caño por cierto si te pones un palo te pones quienes están activos nada, nada si estoy mirando vale este es bueno este de aquí es bueno mira el último ¿qué diferencia hay de coger los bloques convertir los bloques en tu mano que convertirlos con el corta piedra ¿qué ha salido? flechas de velocidad flechas de velocidad muy bien eso estará gracioso para pegarnos en tu mano no hay diferencia sino que te salen ahí lo que puedes hacer con ese bloque vale simplemente es para activar gracias por ejemplo la roca la roca pulida esta que tienes para hacerla de la cuadrada tienes que convertirla primero en el slam y luego pasarla eso ponerla debajo una encima de la otra una pregunta ¿habéis hecho la granja de bambú abajo? no, no se ha hecho dime conde ¿qué querías? estoy aquí ¿dónde estás? daño tenemos un problema toda la nave central hay que hay que limpiar ¿qué nave central? ¿qué dices? sí a ver donde están los arcos son las naves laterales y ahora donde tú estás es la nave central vale entonces pues tienes que lo que ves de primer y segundo piso pues tiene que estar por encima liberado despacio ¿qué es esto? ¿picar para el techo? exacto joder así que pide tú ¿tú quieres algo grandioso o no? yo quiero algo enorme ¿qué cojones? me ha caído un escaleto encima me cago en la puta qué susto me ha dado cabrón muere hijo de puta que me he cagado tío que he quitado un trozo de techo y me ha caído un escaleto en la cabeza quiero una hoja de reclamación ¿y tú por culpa de conde? sí, claro por culpa mía pues conde hoja de reclamación qué susto me acaba de meter el julito qué susto ahí vienen otros intentados meter adiós hola caño me gusta como te estoy dejando el suelo 20 de hilo un más pero algo eso no me cae otra cosa a la cabeza me cago en leche por cierto el tema de zanahorios y patatas pillalo con fortuna y si no tenéis me dejáis a mí que yo tengo fortuna ¿eso afecta de verdad o es un mito? sí, sí afecta de verdad afecta de verdad afecta y el trigo olvidaos solo da semillas extra solo da semillas extra exacto vale ¿habéis metido ya más? vale, bien ¿alguien tiene esmeraldas? no, pues yo tengo pero me la estoy guardando si quieres no hay que ponerse con marcial en serio con esmeralda sí es que estoy haciendo hay que empezar eh, un gato se está muriendo sí, sí no sé por qué se está quemando no ¿quién? se ha muerto se ha muerto un gato porque se ha quemado se ha quemado se ha metido en la obera espontánea se ha metido en la obera se ha quemado se ha quemado la única explicación si no saben por qué se está quemando es como usted espontánea ¿no? qué malo quería empezar a correr como un loco mientras yo lo estaba presionando con un cubo de agua bueno, voy a banear a todos los que lo han visto ¿qué ha pasado? ¿qué? yo no me he enterado ¿qué ha pasado? yo tampoco ¿qué ha pasado? yo lo admito no he visto y ha sido muy gracioso ¿cómo corría? no alguien se va a ver estoy escribiendo el comando ¿eh? aquí me voy yo lo siento es viernes ¿qué ha machado? me va a quitar a mí ¿a quién baneo? dice Steph Steph vamos a banear a gente ve apuntando los nombres a mí me gustaría mucho tener cristal para mejorar aún más el 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 pasillo este de aquí o sea aparte de poner ponerlo con esta piedrecita que le deja un toque muy muy bonito ¿dónde está el señor del hierro? cualquiera que sea herrero no nos ha salido mal nos ha salido rana ¿qué dice Julito? que nos ha salido rana el herrero de armaduras a ver que no vale hay que coger otro nos ha salido fenicio eso se ha salido rana sí cierto no hay hierro no cambia no dame espera dame esto como esto lo puedo reclamar horno horno de el torno el torno si que no lo tengo alguien tiene un alto horno en su inventario por favor que haya estado yo yo perdón 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 toma no puedo dar punta lo necesitamos para coger otro que sea bueno venga ese Julito lo limpio no no déjalo a ver de momento lo dejo pero cuando tengamos uno que sea bueno lo sacamos venga fuera me haces salir también rana venga este no quiere vale pues tú fuera ahí está Julito hablando con los aldeanos que no quieren trabajar tendríamos que ver tendríamos que hacer un análisis de a ver en este gameplay quién ha hablado más Julito con los aldeanos o yo yo estoy callado porque claro como siempre hay alguien hablando de fondo para no intervenir y se escucha alguien narrando lo que está haciendo en este caso Julito Julito no se calla está hablando tiene alma de streamer hablando de narrador se puede poner el narrador para chat y es muy gracioso cuando lo desactivas porque dice narrador no que el narrador alguien puede dormir o no con con el narrador por ejemplo si pongo si pongo eso el narrador dice danitar asa cuál era es un lector de accesibilidad tal o algo por el estilo por favor alguien me deja espera unas cuantas esmeraldas me queda una a ver a unas malas coge el bloque de esmeraldas que hay debajo sabes en los cofres en el cofre oye gallina como te has quedado el bloque de hay un problema que ha pasado que el alto horno se lo ha comido un pollo como un pollo se va como un horno que exactamente es imposible no es posible ya ya pues ya se lo ha comido es que tenía mucha hambre quería conseguir pero cuánta hambre tiene ese pollo dale de comer ahora ahora apare y la lenteja es que me estaba mirando es suficiente ahora se podría decir que tiene mucho hierro ay dios ya ha vuelto ya ha vuelto espérate que vienen los chistes perdón si es que yo tengo que panear a alguien tengo mucha ira contenida siento mucha utilidad en este gameplay taiko eso tranquiliza mucho el pollo ornívoro dice simbos ay dios o sea por favor que hay que manejar simbos por favor no hay nadie con suficiente poder ahí hay que gastarse carbón esmeraldas hay que gastarse carbón para alimentar al pollo no can yo lo mismo no da mal el metal y seguro que se va haciendo escucha mientras que escucha metal yo no puedo yo no puedo con la vida me quitáis de la vida con de la entrada a la iglesia es una pedazo de puta mierda de pequeña yo pondría un portón enorme para que la gente sepa que tiene que venir aquí a rezarme a tope luego lo decoraremos solamente es un boceto bueno no porque hay que ponerle puertas es que es lo malo del minecraft las puertas de madera que se abren antes son de dos pero no puedo poner un portón rollo gigantesco así la historia interminable si se abre si puedes hacer no sin mods con slime nos vale este nos vale slime y miel vamos a hacer un portón con slime y miel que se abre y se cierra Simbo se está partiendo por el chat porque supuestamente dice que yo he dicho y cito textualmente no es por ser desagradable pero la entrada es una pedazo de puta mierda yo no he dicho eso vale yo no he dicho eso está grabado vale yo he dicho oye con de la entrada podemos mejorarla he dicho voy a tener que ir yo a mejorarla o sea que estás transversando las palabras que yo digo tío sabes como quieres que vaya a mejorarla si si crono quiero 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 crono eso sí sube un momentito a la parte de arriba a ver si te gusta el caminito de entrada a la cueva a ver si te gusta como lo estoy dejando ¿dónde está? ah vale que ya te veo por ahí mira para arriba ¿cómo que mire para arriba? si yo estoy arriba no más arriba tienes que venir a la vía central ah que estáis poniendo rojo ahí arriba hostia alguien se ha matado ¿qué es eso? flipa con las botas mira la botas lo que tiene voy para allá voy para allá espérate esto es lo espera espera esto espera que recojo todo 8 pásamela uh para arriba a ver podríamos poner suelo de almas y pillar más de ¿qué es esta cosa roja? de alma esto es mira psycho es carmesí es flores carmesí es perruga del nether creo esto lo consigues con las setas con las setas eso a ver te comento ese bloque es compactar 8 berrugas del nether las que usan para pociones o sacarlas del árbol seta exacto lo único que me parece que una vez que las que las compacta ya no las puede volver a convertir en lo otro hombre si no estaría demasiado roto ¿sabes? si te puedes aquí sacar berrugas pero vamos lo único que sí que me gustaría hacer que la zona central del pasillo fuera de cristal ¿sabes? 1-1-4 pero como todavía no tenemos cristal a ver puedes buscar un desierto y ponerle a picar Chisun Chisun acaba de poner un clip totalmente editado que no es la realidad de lo que yo he dicho de la puerta de Conde por favor estáis reversando la realidad luego la gente se va a pensar que ese clip es así a ver vamos a ver la entrada esa que decís que es una mierda voy a bajar voy a bajar ¿de dónde está? no me sale ¿me haces uno? vale espera ¿dónde está? está guapo el clip tengo que seguir subiendo al segundo piso pero está modificado no es real a mí me gusta porque está muy bien editado está es lo que yo he dicho lo ha hecho Chisun está muy bien editado Capa lo ha hecho Chisun pero claro lo ha hecho Chisun de aquella manera ¿sabes? ojo esto Julito ese ahí estoy aquí Julito ¿quién es el que está haciendo aquí un puente o algo raro? siete ¿dónde? esta ¿qué? ¿te gusta más o menos cómo está quedando la casa? claro, claro sí, sí está muy chula Cronos está muy chula estas siete construyendo algo estas terracitas Cronos ponte unas flores o algo plantate cosas Cronos aquí unas patatuelas o no sé necesito un toque de seda ahí para que se ponga verdecito todo eso ah, vale ¿de qué verdecito quieres? en la parte esa la planadita esa de tierra que ves ahí según entras encima de los aldeanos estos de pociones y demás te llevo césped Caño ¿cómo se hace la piedra alisada? Julito me voy a mutear voy a escuchar el clip pero yo creo que no he dicho eso se va a escuchar para la gente del diferido se va a escuchar no se va a ver pero se va a escuchar ¿vale? con de la entrada a la iglesia es una pedazo de puta mierda de pequeña yo pondría un a ver yo no he dicho eso eso no es verdad o sea, está editado está muy bien editado tengo que reconocer que está muy bien editado pero yo no he dicho eso eso está editado eso yo no he dicho eso pues es para saltar o sea, esto habría que eliminarlo oye, 7 ¿dónde está trabajando? ¿arriba? sí está con un con algo un embarcadero creo a ver ¿quién quería césped? eh, buenas Ariel ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿todo bien? Cronos creo que era el que quería césped bueno, es lo que ha venido más guapo ha hecho aquí fuera ¿no? yo quiero hacer camino también vale, a ver alguno ¿tú tienes trabajo o no? ¿tú lo ha hecho con un cortacésped? qué guapo bueno, aunque quiera césped lo dejo donde la tierra le ha gustado la césped y lo coja se lo agradezco es que estoy viendo bambú me cago en la puta no quita, quita ahí he dejado césped ¿y aquí se supone que esto es un foso? ¿por qué nadie lo quiere, el trabajo? porque a lo mejor espagas poco Julito, porque estás muy cerca oye, el golem de hierro está espaneando fuera, ¿eh? ¿o es normal que espanees? ¿el qué? el golem de hierro si ve el directo ¿espawnean fuera de la granja de hierro o es normal que espawneáis? ah, no, es porque hemos plantado árboles carmesíes y ya no han aparecido ahí espawnean o sea, con la granja de hierro si no hay ningún bloque sólido espawnean en la zona donde estaba el agua si espawnean con un bloque sólido hay un radio de 10 bloques desde la granja vale ¿a dónde ha ido ahora el horno? está en la zona carmesí ¿cuánto hierro hay? pues ya la he pillado todo ah, aquí está la embarcada ya la he pillado ¿dónde poneo? ¿eso qué? eso es para pillar el hierro ah, está en la zona de... uy, coño recalzado pechera me hace falta una pechera y ya ahora sí se ha escuchado como cae es que antes había exponido uno arriba, tío lo he enseñado en el directo si, esa granja tiene algunos pequeños errores pero si porque si haces un bloque sólido cercana de esa granja pues se espawnean y vuelve no, pero aún así a veces se quedan colapsados en medio de las paredes en medio de las paredes Orbatos dice la física con bloque flotante me mata qué físicas, Orbatos qué físicas o sea que si hubieran físicas podría impresionar si es que el Minecraft una cosa que a mí me voló la cabeza cuando yo empecé a jugar es que no había ni una puta física nada bueno, y luego ves y se cae la grava y dices pero ¿por qué se cae la grava? ¿qué física está afectando la grava? ¿qué no afecta a un cubo volador? me parece que solo hay 5 bloques con gravedad o sea, ¿qué sentido tiene eso que la gravedad afecte solamente a 5 materiales? ¿qué sentido tiene, tío? ¿yo o qué? es poco sentido o sea le afecta a las estalanditas al yunque a la arena a la arena normal a la arena roja y a la grava al huevo y al concreto sin mojar concretamente bueno el concreto se convierte en hormigón así que ay Dios concretamente hormigón uff, qué malo además hay chistes malos que me da la risa vale gente de discord voy a despedir el directito ¿vale? dejo el servidor abierto y ahora vengo a despedirme de vosotros ¿vale? vale hasta ahora chicos ¿alguien tiene más? Julito el último no habla gente de youtube dejamos por aquí cortamos un besito muy grande nos vemos en el próximo capítulo que ya pues será el lunes pasa un buen fin de semana disfrutad sed buenos y buenas y nos vemos el lunes chao chau